la más escandalosa, la más famosa, pero también la más acertada, con más de mil predicciones cumplidas en su haber, ella predijo la muerte de Jenny Rivera, la de Joan Sebastián, la de Juan Gabriel, los embarazos de la mayoría de los famosos, el 80% de los resultados del fútbol mexicano y deportivos, en muchas ocasiones el marcador exacto, predijo la llegada del papa latinoamericano, varios temblores y el triunfo de Donald Trump, bueno, cualquiera puede tener un error, pero sin duda, todos la queremos, la vidente número uno, citada por los periódicos, invitada a todos los canales de televisión y peleada por todas las radios, solo la tenemos aquí, Moni Vidente, en Don Cheto al aire, los miércoles los tenemos apartados, porque la mejor vidente de Latinoamérica y planetas circunvecinos, está con nosotros y es su día, ¿cómo está el Moni Vidente? Buenos días Don Cheto y buenos días a todo ese público tan hermoso que nos escucha, que es un gran día y mañana va a ser mejor todavía y todos los que siguen. Así es la idea de que se vaya mejorando conforme pase el tiempo en sí, ¿verdad? Claro. Oiga, Moni, pues definitivamente, harto de qué platicar el día de hoy, predicciones al por mayor que tenemos el día de hoy con usted. No, y ahora, Don Cheto, amanecí feliz porque tengo un papi muy cumplidor. Un, oh, sí, esa, no, no ande presumiendo, porque. Ah, sí. Así que pregunten lo que quieran. La cara se le hace a la boca a varios. Pregunten lo que quiera que ahorita me desnudo. Moni. ¿Qué? Diga, diga. Don le va a preguntar de, no, más bien es que le bajé a los audífonos y se me, por menos, no, y, ¿verdad? No, pues que se le va a atojar a varios esas palabras de usted. De lo cumplidor que es ese amigo. Tenemos muchas predicciones esta mañana, mi querida Moni. Vamos a empezar casi como ya es costumbre y con Donald Trump, que, pues, hablándolo por lo claro, declaró que sí hubo una junta con una abogada rusa y le está pasando información de Hillary Clinton, este, según esto, le pasó información de Hillary Clinton a esta señora. Esto, muchos dicen que está manchando más de lo que ya está manchado la presidencia de Donald Trump, el mandato, su cargo, esto lo afectará. Mire, don Cheto, lo que pasó ayer con el hijo de Donald Trump, que fue una noticia mundial, porque él mismo reconoce de que sí hubo unos correos por parte de esta mujer que es abogada, que viene siendo como una espía rusa en Estados Unidos y que le pasa información de Hillary desde junio y julio del año pasado, que tenían información de ella, de la señora Hillary Clinton, para poderla tumbar de la presidencia. Cada vez, aquí hay alguien muy fuerte atrás de todo este complot contra el señor Donald Trump, que sabe cuál es su punto débil, señores. ¿Cuál es el punto débil de todos los hijos? Cuando tú atacas a los hijos, te haces vulnerable completamente. Y ayer Donald Trump se hizo chiquito porque al momento que su hijo declara eso y él dice que no sabe, que claro que sabía. O sea, aquí no podemos taparnos los oídos ni los ojos y él estaba muy informado de toda la situación que estaba pasando desde el año pasado con todos los hackers rusos y toda la información y que esto va a seguir sacando todavía a relucir una gran maraña en cuestiones de toda esa información de los hackers. que yo veo preso a uno de los hijos de Donald Trump, por espía ruso o por pasar información de Estados Unidos a Rusia. Y que todo el mundo me ha estado preguntando, todos amigos y todos, todo el mundo me ha dicho Moni va a renunciar o va a haber juicio político, ¿qué va a pasar con Donald Trump? Algo muy fuerte, amigos, pasa ahora en agosto, el 21 de agosto, va a pasar algo en la Casa Blanca que va a sucumbir completamente todo el mundo. ¿Qué día fue? ¿Qué día dijo Moni? 21 de agosto del 2017 va a pasar algo tan fuerte en la Casa Blanca que va a sucumbir todo, todo el país de Estados Unidos y todo el mundo. 21 de agosto, Moni está viendo una predicción para el 21 de agosto de este año, donde algo muy fuerte en la Casa Blanca va a suceder. Algo impactante. Algo impactante y sucederá en la Casa Blanca, es lo que nos está diciendo Moni Vidente aquí en exclusiva. Exactamente. Oiga Moni, pasando a lo otro de las cosas que andan calientes ahorita, Gerardo Ortiz, una vez más el gobierno de Jalisco, pues ya ahora sí que declaró que es persona non grata ahí en el Estado. Que no puede ir. Este, todo por un corrido que viene en el disco nuevo de Comeré Callado, que así se llama, la nueva producción de Gerardo Ortiz, Comeré Callado, y dentro de los muchos corridos que vienen allí, viene un corrido que se llama, si mal no recuerdo, aunque no me haga mucho caso, el M. El M. Y este corrido habla pues de un capo del cartel de Jalisco Nueva Generación, M es por Mencho, obviamente, y esto hace que el gobierno de Jalisco pues lo declare persona no grata ahí en el Estado. ¿Qué va a pasar? Pobre Gerardo, Gerardo Ortiz, te mando todas las bendiciones, se te quiere con el alma, que próximamente ya quiero verte con un hijo en los brazos, que yo no puedo, ¿verdad? Que ya lo veremos, ya lo veremos amigos, con un hijo en los brazos. ¿Qué va a pasar con Gerardo Ortiz? Que siempre está en la polémica. Últimamente, es que no puedes tapar el sol con un dedo, señores. Aquí en México, lamentablemente, la situación del narcotráfico y la mafia es muy fuerte en todo el país y quieras o no, como quieras las series y todo lo que se ha estado promoviendo, hacen como un tipo de, ¿qué le diré? Pues no puedes ser, no sé, líderes o algo que la gente los admire mucho, ¿verdad? Y quieras o no, como quieras la gente, toda la gente del grupero hacen sus canciones para estas personas, pero no puede el país de México tapar esa situación y hacer como que la vista gorda. O sea, no puedes tapar eso. O sea, es una canción que él da referencia a alguien, definitivamente, que es el Mencho, pero no en conclusión, que yo creo que ya el gobierno de Jalisco está exagerando. O sea, Gerardo Ortiz es muy buena persona, no creo que tenga ningún nexo con nadie de ellos. Yo creo que va a seguir triunfando en cuestiones que eso lo va a resucitar muy fuerte en cuestiones de música otra vez a Gerardo, y que lo veo siendo papá cargando un bebé que va a ser niño muy pronto. ¿Será mío? Puede ser. ¿Qué va a ser el de San Juana? ¿Si tienes con qué? Va a tener con San Juana, mija. Hay un chiquillo, hay muy bonito. ¿Otra vez abuelo, cheto? Un niño, ya sea por Dios y venga más. El 21 ahí, en cortina nomás. Oiga, Moni, mi vidente, este, usted dijo algo acerca de una, de la maldición, ¿Qué es la maldición azteca? ¿Qué es la maldición azteca? ¿Y por qué dijo usted, en algunos medios, que terminará el 13 de julio? Esto es muy interesante, amigos. Que todo mundo me había comentado que en México, ¿por qué nos va tan mal, Moni? ¿Por qué a México si tiene petróleo, gas, oro, plata? Los mexicanos son súper trabajadores. ¿Por qué tenemos los gobiernos que tenemos? ¿Por qué nos pasan tantas cosas? ¿Por qué en 500 años no hemos podido salir adelante? ¿Qué le pasa al pueblo de México? Señores, la maldición azteca, Dios, que es el mismo de ahorita, siempre se le manifestó a los aztecas. Y es cuando les dice, donde veas una águila devorando una serpiente en un opal, haz Tenochtitlán, haz México. Pero también les dio la revelación de que iban a venir hombres blancos de fuera, que los iban a dominar. Y yo estoy en que alguien, un supremo, si fue Cuantemo, Montezuma, alguien muy supremo allí, al momento de ver a todos los españoles destruyendo su país, sus ciudades, su gente, los maldijo. No, dijo, serán malditos ustedes y todos sus descendientes. Y ya nos fregamos, don Cheto, o sea, todos los mexicanos somos descendientes de ellos. Y por eso, lamentablemente, esta situación en México de esa maldición azteca, que mañana 13 de julio se acaba. Que por eso da la casualidad que últimamente se han estado encontrando ruinas nuevas, aquí en el centro del Zócalo, atrás de la catedral, otras pirámides, tumbas nuevas, donde se está resurgiendo todo eso. Y México, a partir de mañana 13 de julio, durante 13 meses, va a haber un cambio, una metamorfosis fuertísimo en todo el país, en toda la conciencia, que nos va a elevar completamente a ser un país más importante en todo el mundo. Vienen cambios radicales en la mentalidad para todos los mexicanos, y esa maldición se va a acabar. Va a surgir un líder del pueblo, que ese es el que va a llevar completamente a México, a estar salvado completo. Y recuerden, ya les dije, de Argentina saldría el Papa, de Venezuela el demonio, y de México saldría la fe para todo el mundo. Ahí está la maldición azteca, esta que según esto, pues, hay una maldición en México, de que a pesar de ser un país tan rico en todos los aspectos, porque lo es, ¿verdad?, y tener gente tan trabajadora, porque somos trabajadores, pues no está para que estemos en el lugar que estamos en cuanto a todo, infraestructura y estilo de vida y calidad de vida. Economía. En todos los aspectos, porque dicen que había una maldición, ¿verdad?, y entonces probablemente llegue a su fin, dice Moni Vidente. Antes de pasar al espectáculo, quiero hablar de ISIS un poco, matar a una líder de ISIS allá del Estado Islámico, ¿esto agravará el terrorismo, lo va a peorar, o qué ve usted, Moni Vidente? Sí, eso fue algo de Vladimir Putin, que definitivamente se le pone una estrellita al señor que mató a este señor, que es el líder, el califa. El califa significa ser el segundo de Mahoma, una de las personas más fuertes en cuestiones del Estado Islámico, y lo acaban de matar hace como dos semanas. ¿Qué pasa, señores? ¿El terrorismo va a empezar internacional a acabarse? No. Resurgen tres líderes más. Veo que esta situación va a llegar a agravarse, que últimamente ya ellos mismos, los de ISIS, van a nombrar a los tres líderes que van a seguir, que eso va a dar una consecuencia de una guerra muy fuerte en cuestiones del terrorismo, Don Cheto. Lamentablemente a esto no le veo fin, y yo creo que ahora sí va a ser contra todo Europa y contra todo Rusia, todo el terrorismo. Va a arrasar. Sí, va a estar problemático esto. Ahora en los espectáculos, mi querida Moni, se dice que Mark Antony, el cantante de puertorriqueño, y Maluma son amantes, y más rumores salieron después del beso que se dieron en un concierto. ¿Cuál es tu predicción? Así, 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 así que me digan, o sea, Moni, Maluma y Mark Antony son gays. No, 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 no creo, no creo, no creo que... Es que a mí, pues es que ambiente, este ambiente se da todo. Yo no, pero hay gente que se les da mucho todo eso, ¿verdad? Ajá. Pero a lo mejor se agarran cariño, pues acaban de grabar una canción nueva, nueva, este, Mark Antony y Maluma, que les hace muy buen el dueto, y se llevan bien, quieras o no. O sea, Maluma ha estado en la unja del huracán con Ricky Martin, Mark Antony, con todo mundo, con Selena Gómez. Es que es un niño tan guapo, Maluma, y tan varonil, y tan bien, que a todo mundo se le antoja. Ay, pues sí. Que yo sí creo que a lo mejor sí se dieron sus que veres, pero que sean así como que... Ya pareja, ¿no? Pareja, no, todavía no. A lo mejor no se adelantó, ahorita no. Pero sí, entonces sí, ya pues ya ellos ya en su soledad y eso... ¿Han chocado, Corritos? Yo sé que se pasaron el chicle. Yo sé que se han estado pasando el chicle mutuamente. ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¿Quién sabe? ¿Qué depresión voy a sufrir? Lo de Maluma y toda la cosa. Oiga, Moni, hoy ya escuchamos ahí las cartas. Sé que va a atender a algunas personas del público, lo cual nos da mucho gusto. Y vamos a invitar a la gente a que llame en este momento y los que quieran hablar con Moni Vidente, que es una oportunidad que hay chance ahorita. Eh, llamen, llamen ya para que le hagan sus preguntas y Moni Vidente le va a echar las cartas. Llamen al 1-866-446-6653. Regresamos con Moni Vidente que va a echar las cartas al público. Es momento de preguntarle a Moni. El Don Cheto al aire. La Vidente más famosa de Latinoamérica se llama Moni Vidente y aparte de las predicciones, también sabe obviamente leer las cartas del tarot y hoy va a echarle las cartas del tarot al público. Así que sin más ni más, vamos, señores. Oiga, le puedo preguntar algo yo, Moni. Pregunta de qué se trata. Pregunta chino, pregunta, pregunta. Dime chino. Algún día me va a apelar Belinda. Fíjate que te veo una mujer rubia en tu futuro. Mira, lo que yo veo aquí que te va a apelar una tal Hermelinda, pero no Belinda. Hermelinda. Así que ahí espera la chino. Confórmate con eso. Voy con este Genaro que dice que le ha ido muy mal este año, pero mal, mal, mal. Vamos a ver qué tan mal le ha ido. ¿Cómo estás, Genaro? Bueno, Don Cheto. ¿Cómo andas, Val? ¿Por qué te ha ido mal? A ver, ¿qué te ha pasado? Oiga, Don Cheto, porque no me llueve de entreno, me estoy alivianando y ya me hablan que les ayude gente o mi familia o se quebra una cosa en la casa, el carro, los chiquillos, la casa y, hombre, es un esparpaje. Ok, o sea que te ha ido mal y tú, cuando piensas tener un cierto dinerito, salen cosas, es lo que me quieres decir. Ándele, si no me salen a mí, le salen a mi familia o... Ok, ok. Pero el chiste que siempre tengo que dar a... No me puedo ahorrar nada y apoyar todo esto. Ok, no puede ahorrar porque... No falta que salga, ¿verdad? Moni, se va a alivianar el amigo Genaro. Genaro, buenos días. Buenos días, Moni. Genaro, pásame tu fecha de nacimiento, no seas malo. 6, 20, 76. 6, 20, 76. Estás jovenazo. Genaro, ahorita que te estaba escuchando, lamentablemente sí traes una brujería desde el año pasado, desde octubre, que es desalación. Viene siendo por culpa de alguien del trabajo, un compañero ahí muy cerca de ti. Necesitas hacer una de las recetas. Mira, te voy a dar un consejo muy sabio, muy fuerte, que eso te va a quitar. Mañana, día 13 de julio, tú vas a amanecer, te tomas agua bendita de la iglesia que tú quieras, ayunas hasta la una de la tarde, te vas a poner algo de plata en todo tu cuerpo, o sea, una cadena, un dije, una moneda de plata, y eso te va a estar ayudando a quitarte completamente esas malas vibras, pero vienes siendo alguien del trabajo. Y tú eres el pilar completamente de la familia, de los hermanos, de los papás, tus hijos, ¿me entiendes? Por eso siempre tienes que estarles ayudando. Pero si haces eso mañana, el 13 de julio, para el 13 de agosto, completamente te cambia la suerte y te veo que te llega un dinerín extraño. Ahí está para el amigo que andaba medio preocupadón. Y voy con Yuleida, que dice que tiene unos problemas muy grandes con su hija. ¿A qué se refiere? ¿Cómo estás, Yuleida? Muy bien, buenos días. Lindo día. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tipo de problema tienes con tu muchacha, Yuleida? Pues mi muchacha me quiere controlar de todo a todo a mí. Y yo tengo sospechas de que ella está enamorada de mi novio. ¡Ah! ¡Ay, hay agua! Así es. Y me da problemas por donde quiera. Yo trato de ayudarla. Yo soy como su enemiga. Yo le doy consejos y me dice, cállate, mamá, no me estés frustrando porque me quiero matar. Ya he estado en un centro de locos dos veces. Psiquiátrico. Y el papá se ha desaparecido completamente y ha sido una tormenta con esta niña. ¿Cuántos años tiene esta muchachita, Yuleida? Diez y seis años. Diez y seis años. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es este...? Pues físicamente. Ella es muy manipuladora. Ella es este... Tiene que ser lo que ella dice. Le gusta mucho la autoridad. Y es una pelea por todo con ella. Nunca puedo yo... Yo no puedo estar en paz con ella. Ella con otras personas es muy bien. Y se porta bien. Pero conmigo es como si yo fuera su enemiga. ¿Pero cómo... ¿Por qué usted deduce que quiere andar con su novio suyo? Muchas cosas que... Como ella se viste muy provocativa y todo. Y ellos eran muy cerca. Eran muy amigas ellos. Y él le decía a ella... Ve y vístete. Y yo... Cuando tú te vistas decente, yo te saludo. Entonces ella se vestía siempre, siempre así. Entonces me daba la sospecha. Lo bueno que... Pues él y yo no vivimos juntos ni nada. Pero esa es mi sospecha. Ok. Buenos días, Yuli. Buenos días. Pásame tu fecha de nacimiento. Fíjate que te oigo enfermita de la presión alta y necesitas ya quitarte la sal y los refrescos. Pásame tu fecha de nacimiento. Cinco, cinco, el setenta y tres. Oye, el dinero no me brinde para nada. Eres Tauro, eres fuerte. El dinero se me va como agua. Yuli, tu hija sí la veo tristemente enamorada de tu novio. No han tenido nada que ver. Pero yo la veo ahorita embarazada de alguien más. Que es mayor que ella, que tiene como unos veinte o veintiún años. O está saliendo con uno de los muchachos ahí cerca de tu casa. Necesitas cuidar. Lamentablemente aquí la situación con tu hija, Yuli, ya es una rebeldía. No es brujería. Es una rebeldía contra ti. Y que todo lo que representa para ella, todo lo que tú le digas, ella lo va a hacer lo contrario. Y su único escape es embarazarse de alguien e irse fuera. ¿Usted le ha visto a alguien ahí, Yuli? ¿Yuli, Yuli, alguien ahí con algún cholillo por ahí o algo que haya? ¿La han derrotado? ¿Un cholillo ya viejo? Pues ella se mandó a poner un aparato para no quedar embarazada. ¡Ay! ¿A los dieciséis años? Sí. ¡Valga Jesucristo vencedor! ¡Aplaca tu ira y tu rigors! ¡Rigors! ¡Qué fuerte! ¿Qué tal, no? Pues ellas, 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 hay lo que quieren. No, sí está desesperada acá en la comadre. ¿Y más bien sabe lo que no, Keri? ¿Qué embarazas? Ok. Yuleida, ella vive contigo, o sea, paga renta y todo. No. ¿Cómo? No, ella no me ayuda en nada. En nada le ayuda. ¿Estudia? Ella, fíjate que se graduó, porque es súper inteligente. Se graduó ya de la escuela y va a empezar el colegio, va a empezar el college. ¿Ya a los dieciséis años? ¡Vámonos! 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 Yuli, te mando todas las bendiciones con tu novio. Ella no tiene nada que ver, ni lo van a tener. Así quítate esa idea de la cabeza. Ella anda saliendo con alguien más de veinte años, que viene quedando embarazada. O sea, esa edad cualquiera queda embarazada. Y la suerte te va a cambiar ya, ya te va a empezar a rendir más el dinero. Cuídate de la presión alta. Sí, ¿ya ha sentido mal de la presión, Yuli? No, más ahorita me dicen que la tengo baja. Bueno, pues baja o alta, pero es presión. Ay, Yuleida. Yo con ustedes puedo estar platicando horas aquí, para que nos platique de bien a bien esa muchachilla. No, y luego usted se refleja las mismas penas con su hijo. Yo no, yo no, él ya va a trabajar, él ya me dijo. Ah, ¿ya? Cuando le paguen lo que él merece, él quiere ganar mínimo veinticinco horas. ¡Ay, no! Hasta que no encuentre un trabajo así, si no, ¿para qué se descamina de la casa? Ok. Dice, Graviela, que quiere saber si le va a ir bien en su relación amorosa, que tiene cuatro años. Vale, cuatro años. ¿Cómo estás, Graviela? Muy buenos días. Hola. A ver, su pregunta me saca a mí de onda. O sea, tiene cuatro años en su relación y todavía anda viendo a ver si le va a ir bien o no. Sí, es que su actitud es sub y baja. ¿Sub y baja? ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? En la parte de que su actitud llega con mal humor, llega con mal humor, llega con mal humor, y no sé en qué forma va a llegar a la casa. ¿Qué adicto? Es que hay veces que llega con mal humor a la casa y llega con problemas del trabajo, y se les quita por mí hoy en el día que está, llega bien, y es muy buena gente conmigo. O sea, está medio bipolar el amigo, de que anda bien, anda mal. Más o menos. Básicamente. Ok, ok. Cuando usted pregunta cómo le va a ir con su pareja, es porque usted está ya sopesando la chance de decir, si sigue así nos vamos a dejar, o cuál es la pregunta, porque es esa. Más o menos, pienso así, quedarme ahí o salirme, porque es verdad que lo amo, lo quiero mucho, pero hay veces que me estresa y me desespera, y siento que me desespera en esta forma, en esta parte. Buenos días, Gabriela. Pásame tu fecha de nacimiento, please. Abril 14 de 77. Eres Aries fuerte, y Aries es el líder. Gabriela, aquí lo más importante es de que él te ama. Que aquí no discutimos nada en cuestiones de que esté enamorado él de otra, no. Él te ama si te quiere, que su forma de ser es así. Siempre me lo dijo mi abuelita, Moni, nunca le pongas tanta atención a los hombres, porque te van a acabar. Cuando te regañen o te digan algo, tú diles que sí. Lo que tienes que hacer con tu pareja, tú dile que sí, pero no le pongas ya tanta atención, porque él no se le va a cambiar su forma de ser. Pero lo más importante es de que tú lo amas y él también. Y ya son cuatro años, y veo que este señor, si tú lo dejas a tu pareja, él va a sufrir mucho. Calma, amigos. Está como yo, yo no puedo dejar a Carmela, porque yo sufro mucho sin ella. Ah, yo pensé que iba a ser al revés, que ella va a sufrir sin ella. Yo voy a sufrir mucho sin ella. ¿Ya se está peleando? Pues sí, pues. Ya me acostumbré a la vida de amor a Pachi. ¿Le gusta la mala vida a usted? Amor a Pachi todo, así todo yo, amor a Pachi. Bueno, entonces ellas, este, ¿el amigo va a cambiar o no, Mone? Sí, va a cambiar. Nomás dale ahí como que un sustito, Gabriela. Sí, dile, oye, tú, ya, ya, agarre la onda. Me extraña de usted, hombre, siendo mujer, Gabriela, le dice, eh, te calmas o te calmas aquí. Sabe que, sabe que, don Cheto, yo que le hago al papi cuando viene así, porque también tiene muchas presiones en el trabajo. Yo le estoy haciendo su cena, me pongo mi delantal en pura tanga. Y haciendo la carrera. Y cada rato se le cae algo al pincel, ay, se le cayó esto, ay, y le deja recogerse. Y luego llega el papi y dice, que me seno primero, lo que quiera, chiquito. Oiga, Mone, mi gente, vamos a ir con los números de la suerte y los signos para esta semana, que el público los quiere, ya los quiere apuntar, y mucha atención, son los signos de la suerte para esta semana. Y los números también de la suerte, Mone. Los números de la suerte, 0, 4, 21 y 7, 7. Y los signos con más suerte van a ser Cáncer, Virgo y Aries. 0, 4, 21, 77, Cáncer, Virgo y Aries son los signos de la suerte, 0, 4, 21, 77, los números, Cáncer, Virgo y Aries, los signos de esta semana. Mone, evidente, muchos thank yous, very much, y nos vemos pronto. No, reciba saludos de todos los tuiteros. Claro que sí, los quiero. Besos, hermosa. Andy, pues, la vidente más famosa de Latinoamérica. Y me están diciendo ahorita que están de todos los planetas que están fuera de la Tierra. Mone, evidente, sí, señor, está con nosotros en exclusiva todos los miércoles. Y da la casualidad que hoy es miércoles. Claro. Con Don Cheto al aire. Oye, Nueva Droga está de moda en Estados Unidos con los chavos. Si el producto se vende de forma legal, ¿quieres saber de cuál es y de qué se trata? Pues les cuento al regresar. A ver, que la juventud anda usando una nueva droga, familia. Ay, ya sé, Don Cheto. A ver qué es la nueva droga que andamos usando nosotros los chavalos. Nosotros los chavalos. Perdón. Oiga, Don Cheto, ya no sabe uno con lo que salen. Inhalar polvo de cacao, o sea, de chocolate en estado puro, pues, para darse un levantón es la nueva moda. Ya no la marihuana, ya no el éxtasis, ya no, pues, la cocaína. Y ahora el cacao en polvo. Y los compuestos de este polvo, pues, es como una bomba de cafeína, lo que les hace así que se pongan bien pilas. Y lo peor de esto es que, pues, esta marca llamada Coco Loco, así se llama. Coco Loco. Coco Loco es vendida de forma legal. Y ahorita, pues, las autoridades están alarmados porque quieren que retiren este producto, pues, de ya, de ser vendido o que lo ajusten. Pero, pero, este, pregúntame yo. Ajá. Pregúntame yo. Pero si es cacao, ¿por qué? Cacao puro. Cacao puro, o sea, puro, en su estado puro. Está bien, pues, si cuesta 25 dólares y su objetivo, pues, es causar energía eufórica, porque supuestamente, pues, eleva las endorfinas, etc, etc, en el cuerpo. Pues, está mejor, Don Chetón. ¿Cómo que está mejor? Mejor que un pericazo. Sí, sí, el cacao es bueno, el cacao es bueno desde que los... Pero inhalamos, Don Chetón. Ah, no inhala, inhala. Pues, es lo que le estoy diciendo. Ay, ay, ay. Una línea de cacao, Don Chetón. No, pues, no hagan eso, no. Pues, el congreso del país, ya llegó el congreso del país y se está buscando ya que se elimine este producto, Don Chetón, porque, pues, está al alcance de cualquier persona. Es una 25 dólares y un pericazo ahí de cacao. Está bien, Don Chetón. Pues, es cacao, de todos modos, total. Tú sí, tú sí te aventarías una línea de cacao. No, la neta, no lo necesito. No. Se me hace algo como que... No es mi onda, pero... Yo, al cacao, yo le saco. A ver, la neta. Porque no se vio, no hace, pero no enganchar. Por eso, yo mejor, yo le saco. Desde la Catedral de la Información, el epicentro de la noticia, las preguntas intimidatorias de sus titulares han hecho temblar hasta Donald Trump, tanto que no ha querido venir. Sus coberturas de amentis en todas partes del mundo superan a la BBC de Londres y cuenta con más corresponsales en Twitter que la CNN. No es Jorge Ramos ni Carmen Aristegui, porque son la nueva generación del periodismo. Aunque uno de ellos ya tiene más de 80 años. Ellos son Don Cheto y Giselle Bravo en el Notichet. ¡Al aire! ¡Arriando la noticia como si fueran vacas a río! ¡Fue noticia me! ¿Por qué anda tan intenso hoy? No ando intenso, simplemente en mi estilo estilacho que le he hecho uno. ¡Uy, qué estilo! Este estilacho que ya me lo han querido. ¡Comprar varios! ¿Quién? Robar, comprar y todo. El estilo no se compra, señores. Se nace con él. Se nace con ese estilo. Nuevo slogan de Don Cheto. ¡Iris! ¿Y por qué me grita en el oído? No se grita en el oído, hazte y para allá, hazte y para allá. ¡Iris! ¡Les voy a contar la noticia del hijo de Donald Trump! Que anda allí, envuelto en el rusia gay, ¿qué le dicen? Este muchachillo, el hijo de Donald Trump, sabía lo de Rusia, nomás que, según él, no se acordaba. ¡Ah! Este vato. ¡Está él! ¿Otra ya, César? Pues ya sí, ya te la, ya te la anuncié por ti, ¿ja? ¡Ah, gracias! Pues eso es lo que dijo Don Cheto. Y lo que dije yo, lo va a decir Giselle, entre los dos lo vamos a decir. En otra noticia, ¡quedó colgada la señora! ¿Cuál, Don Cheto? De bien a Tototi, quedó colgada, se andaba queriendo brincar a Estados Unidos y que quedara colgada en el muro. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Ahorita les platico toda la noticia. Se va a ir usted para atrás. ¡Ay, Deporz, Continto Padilla! Ayer se cometió una infracción muy grande en el fútbol. ¿Cuál? La FIFA tiene que tomar cartas en el asunto y probablemente hasta Honduras salga ganando de esto. Ahorita les explico, o les explicamos, dijo aquel, el desbarajustín. Les explica. ¡Ay, espectáculos, Pascos, ahí! ¡Ay, Don Cheto! ¿Así nomás? ¡Maluma! Ay, yo cuando pienso en Maluma sí grito así, ¿eh? Sí, sí te creemos, baby. Sí, pero no para decir las noticias, Don Cheto, ¿eh? De seguro trae una de Maluma. No, no, la verdad no. ¿No? ¡Christian Castro! ¡Christian Castro dice que se divorció, pero que está bien! ¡Ah! ¡No está muy alocada, Don Cheto! Ese grito, ¿qué, pues, hombre? Es que tengo que darle, pues, mi énfasis. ¡Ay, no! ¡Christian Castro revela la verdad! ¿Por qué se divorció? Tiene que enterarse. Por trombosis operan a Julio Preciado. Le tengo lo último de su estado de salud. Y el Gang Style ya no es el video más visto a nivel mundial. ¿Le diré cuál es? ¿A poco? ¿A poco ese era el video más visto mundialmente? Sí, más de dos, más de dos, casi tres billones de views. ¿El Gang Style de Don Cheto? No, no, no. El de Don Cheto no. ¿Y qué más tú, pelos de Régulo? ¿De Régulo? ¡Ay! Son de mis tiempos. Nadie va a salir y va a decir que en el Régulo es de mis... Nomás los viejitos sabemos. Si usted sabe que en el Régulo, cuando alguien dice pelos de Régulo, es que hasta viejo, ¿eh? ¿Y cómo son los pelos de Régulo para saberlo? Régulo era un personaje de la televisión mexicana cuando todavía, bueno, todavía era en blanco y negro, pero también en color llegó a salir Régulo, que tenía como un pueblerino, pues indito, como les dice uno, y tenía los pelos, pues, ¡ay, como tú! Aquí nomás me sale Régulo caro. No, Régulo, pues, pon Régulo. Pelos de Régulo. ¿Pues eso puse Régulo? No, bueno, pues, no sé. Bueno, vamos a entrar, pues, ya en... ¿Y eso es bueno o malo? Nomás pasa verde. Te lo dejo a tu imaginación. Malo, hijo, así nomás, señora, así nomás. Miren, voy a compartir noticias el día de hoy con la bebesona. Sí, porque el hijo de este Donald Trump se anda haciendo el engabanao, el amigo, porque él sabía que su jefe se había reunido con rusos, especialmente una mujer, una abogada rusa, sí, y según él, decía que Rusia quería ayudar a su papá, él lo supo. Moni Vidente hace rato dio una predicción de que el hijo de Donald Trump iba a caer tras las rejas. Vamos a ver si se cumple esa predicción que dijo Moni Vidente. ¿Qué es lo que está pasando tú? Don Cheto, pues, se le preguntó sobre si le había contado a su padre sobre esta reunión del año pasado y según Trump Jr. dijo lo siguiente, no, no fue nada, quiero decir que ni siquiera me acordaba de la reunión, eso dijo Trump Jr., hasta que ustedes empezaron a indagar y dijo, yo ni siquiera lo hubiera recordado hasta que ustedes empezaron a rastrear estas cosas. Fueron solamente 20 minutos perdidos. Según esta abogada, para los que no saben tanto de esta noticia, les iba a proveer a ellos información que iba a dañar la campaña supuestamente de Hillary Clinton. Dicen, y a la hora de la hora no les dijo nada según el hijo de Trump. Entonces, ahora que descubrieron el pastel que tanto él y el yerno de Trump, el esposo de Ivanka, se habían reunido con ella, pues ya ahora están así como diciendo, no, pues es que no, no llegamos a nada, no se nos dio ningún tipo de información. ¿Usted cree, Don Cheto? Miren, ahí les va la cosa, señores, con todo esto. Según esto, el hijo mayor de Donald Trump, este, fue el que se encargó de aportar esta primera prueba de la inclusión de Rusia. Lo que están diciendo es que Rusia lanzó esta, sacó a la luz pública esta serie de correos electrónicos, ¿se acuerda usted? Los correos electrónicos que tan famosos hicieron y que dicen los expertos que fue lo que le hizo perder a Hillary Clinton en la presidencia. Por los que ayudaron a sacar esos correos que nunca debieron salir al público, fueron los rusos. Esto es totalmente un watergate, o nomás pues que se llama el rusiante. El rusio, ajá. Si a Nixon lo corrieron porque andaba viendo papeles de los contrincantes, esto es igual, igualmente, señorita, nomás que aquí no eran americanos los que estaban, este, esculcándolos, trascurcándolos, los cojones. Eran los rusos que dijeron, pues yo sí quiero este evento estos correos allí para que le dices a Hillary Clinton. Ahora, don Cheto, si las pruebas están ahí, ¿por qué el gobierno o por qué la gente no ha tomado cartas en el asunto? Ya el hijo de Trump admitió haberse reunido con ella. Están las pruebas y los papeles sobre la mesa. ¿Qué es lo que están esperando? Señores, como quiera que sea, así es como están las cosas con esto. Usted va a oír esta noticia en todos lados. Entonces, esta mujer sí entregó, esta abogada del gobierno ruso, entregó a la campaña de Trump documentos e información oficial que podrían incriminar a Hillary Clinton y que podría ser muy útil para Donald Trump. Información confidencial y de mula, alto nivel, parte del apoyo de Rusia y de su gobierno. Sí, ahí se leía en uno de los documentos de que ahorita andan por ahí circulando. O sea que según Rusia dijo, le hacemos el paro, pues Trump, aquí tenemos otras cosillas de ella. ¿Y a cambio de qué, don Cheto? Pues a cambio de algo. Tenía que pedir algo. No sé yo qué, pero algo va a pedir. Pues sí, no le iban a dar los malas pruebas ahí. Algo va a pedir ahí, no lo van a dar gratis. Así están las cosas, pues ahí con este Hally del hijo de Donald Trump, que pues a ver si no cae al fresco bote. Embarradísimo. Y su jefe acaba hasta siendo ya retirado del cargo. Ojalá. Voy a ir derecho con otra noticia. No, mejor no, ponte una calzocita y regreso. Ándale y pez. Y ahorita tenemos también deportes. Pues hubo una falta muy grande ante la FIFA el día de ayer en el partido de Honduras contra Guayana Francesa, ¿verdad? Y les voy a decir cuál fue. ¿Lo vio usted? ¿Eh? ¿Claro? ¿Vio el partido? Claro que lo vi. Desde el epicentro de la noticia, NotiJet, al aire. Esta señora agarró unos coyotillos y le dijeron, no, pues la vamos a pasar por otro lado, allá por Nogales, Arizona. La señora, bueno, muchacha, señora, señora Jovin, de 37 años, ahí la andaban buscando, la andaban, los coyotes le dijeron que le iban a pasar. Entonces le dijeron, mire, la vamos a amarrar y yo me voy a subir a la barda y de allá la jalamos y la subimos. Ándale, pues, dijo ella, ¿verdad? Bien dejada la señora, pues lo que quería pasar para el otro lado. Ajá. Pues no se les quedó, pues ahí colgada con piñata. Así es, señores. No manches. Oficiales de la patrulla de la frontera por allá en Nogales vieron cuando dos coyotes trataron de bajar a la mujer a los Estados Unidos desde México usando un arnés y una cuerda. Esto fue el sábado cuando se acercaron ellas porque la señora quedó colgada. Obviamente los coyotes quisieron. La dejaron. ¡Vámonos! Y la dejaron colgando con piñata a la propia señora allí. No manches, pobrecita. La señora quería, según ella, subirse sola. Pues, ¿de dónde, güey? Que se dé de Santos, que quedó atorada en algo. Sí, la mujer estaba suspendida casi cinco metros desde el suelo. Llamaron al departamento de bomberos de Nogales para bajarla. La mujer no estaba lesionada y ahora sigue un proceso por violación a las normas de inmigración de Estados Unidos. La señora estaba del lado americano ya. O sea, ya la habían pasado. Ya estaba del lado americano. Entonces, quedó colgando pues ahí y ya la tuvieron que bajar la gente. Pobrecita. Ya la había armado. Y ahora ya te tomo la procesar una señora, aunque no puso pie sobre Estados Unidos. Sí estaba balanceándose de su lado. Ay, 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 ahí estaba ella colgante, colgante, con piñata. Pero ahora, si no piso ella literalmente hablando. Ya estás en suelo, aunque sea suelo y hay gris. Es suelo y hay gris. Pero no estás tocando, Chetá. Pero es suelo y hay gris que no oyes pues tú, que suelo y hay gris. Aunque vuelí, estás sobre ya terreno de Estados Unidos. Ya cruzando la barda, ya estás ahí. ¿Ya? Sí, cómo no. Si tú te sientas en la barda y tus sentaderas están del lado de Estados Unidos, tus sentaderas son de Estados Unidos ya, ¿verdad? Y las patas colgantes de ahí a aquel lado, cualquiera que sea, claro. Pobrecita. Si se siente en mi cama, las pompis, ¿son mías? Ay, tenía que salir con tus... Y no tenías que salir con tu batea de babas. No sé, pero Tito Padilla, vamos a hablar de deporte mejor. ¿Cómo estamos, Tito? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre, compañero. Bueno, vámonos directamente a la información deportiva extra, 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 compañero. Ni en sus vacaciones lo dejan tranquilo a CR7. Lo abordan agentes de... Ya ve que lo están investigando, es por esto de todo lo que ha pasado de los 17 millones de euros que no reportó. Pues ahora hasta en los yates lo abordaron para ver qué hay que tiene, sacar números, van haciendo cuentas de todos sus bienes. Estaban en sus vacaciones en un yate ahí, que le llaman a la London, hacía algo así parecido. Y mamá, hijo, novia, amigos, todos para abajo, porque vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué le parece, compañero? Ahí está ya la noticia en Tito Padilla 7.4. El gobierno no perdona, cuando te quede abrochar, porque debes una corta feria, te va a abrochar, te va a abrochar de lo que sea. Ellos dicen, no quieres pagar, pues deja ver aquí cuánto cuesta el yate, qué es lo que tiene el yate, lo evalúan y dicen, este yate cuesta 2 millones o 3 millones o 5, no sé, y aquí te lo vamos a quitar y te vamos a ir rebajando. Deja ver qué otras propiedades tienen y así sucesivamente, así va descontando una corta feria. Entonces trae problemas fiscales, Cristiano Ronaldo. No más 17 millones de euros, compañero, está investigando la Fiscalía de España y por eso, según se dice, ya no quiere ni regresar, porque según él, ni el Real Madrid le estaba dando esquina, o sea, no estación del paro de que vamos a ver cómo te ayudamos, nada. Así es que el señor anda molesto y ahora hasta en las vacaciones lo interceptan, compañero. ¿Qué le parece? Así está la cosa. Oye, Tito, ¿qué pasó ayer con la cancelación del Juventus? Sí, compañero, estaba ahora así como, le voy a decir como lo dicen los amarillistas periodistas de México. Dejaron plantados a los equipos mexicanos. Bueno, la Juventus se disculpó en sus redes sociales diciendo que debido a la organización y al planteamiento de los partidos, que la verdad no iban a tener ni un día casi de descanso, no les iba a ser permitido darle el nivel futbolístico que el aficionado mexicano merecía y por eso cancelaba los partidos que iba a disputar en la Sultana del Norte contra Tigres y contra Monterrey. Disputará, sí, un partido contra el Porto ahí en México. Y bueno, pues dicen que los boletos están, compañero, como si fuera final de Champions. ¿Qué le parece? No, pues sí estaba caro los boletos. De hecho, ahorita el boleto para ver a esos partidos de la Copa de esta cervecera vale entre 900 y 2 mil pesos cada boleto, más o menos. Es para empezar, exactamente. Y eso es, desde 900 pesos le dan también su florero para que le quite todas las telarañas hasta arriba del estado. Ah, me lo ha metido en cada... Sí, el de Porto contra Provisual eso cuesta, eso cuesta de 900 a 2 mil 400 pesos. Para lo de las Chivas, que también bajó a las Chivas, sí cuesta entre 830 y 2 mil 700 pesos. Está caro. ¿Cuántos son esos dólares, más o menos? 830, está como 18. ¿Qué serán como...? Mañana. ¿120 bolas? Ah, no está tan mal, ¿120? ¿Compartido de Chivas? ¿Compartido de Chivas? ¿120 bolas es muy caro? ¿Compartido de Chivas? ¿Es que pagar 10 o 15 dólares? ¿Por qué estás a las más caro? ¿15 dólares no más? Para México es más de una semana. Sí, 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 sí. También, hombre, no va a ver ahora para ver en la Cruz Azul. Como 7 dólares. ¿Y el Atlas? Para ver en la América, 4 dólares. ¿Y el Atlas, don Cheto? ¿El Atlas? Ah, se ni gratis. No, el Atlas, el Atlas, de hecho, el Atlas juega antes del partido que tú pagaste. Abre, abre. Abre. A ellos abren. Oiga, Tito, ¿ya vio la falta tan grande que sucedió en el partido de ayer? A ver, ¿a cuál, compañero? Ah, no, no, no. Se la sale, se la voy a decir. Ah, venga, 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 venga. Ayer jugó Guayana Francesa contra Honduras. Ajá, sí. Empataron, tengo entendido, ¿verdad? Cero, cero. Resulta de que en el capitán de Guayana Francesa era nadie nada más y nada menos que Florin Maluda. Maluda, ya. Maluda, que ustedes lo han de recordar porque el vato jugó en la selección francesa. Él nació en Guayana Francesa, en la isla, pero él, pues, jugó en el fútbol europeo y jugó para Francia, para la selección de Francia Maluda y era titular y toda la cosa. Pues, los de la Guayana Francesa lo convocaron y la FIFA dijo, no lo pueden convocar, oiga, él jugó ya en otra selección, aunque haya nacido aquí. Y los de Guayana Francesa dijeron, ah, bueno, entonces, pues, está bien, nomás estábamos, pues, ¿quién quití chicle y pega? Era, nomás les dijimos, porque ¿quién quití chicle y pega? Y así quedó. ¿Cuál sería la sorpresa? Que portando el número 15 con su camisa verde y su chor amarillo, al día de ayer, Florin Maluda saltó a la cancha, a pesar de que la FIFA les había dicho, y está prohibido bajo los reglamentos, que un jugador juegue con dos selecciones cuando ya ha debutado con una selección mayor. ¿Qué tal? Se quedó callapito para día, totalmente de la impresión. Compañero, lo que pasa es que sí, me acaba de llegar eso, es la verdad, me acaba de llegar la investigación que está teniendo la CONCACAF y van a llevar hasta el fondo de la ciencia, o sea, en este momento me acaba de llegar esa información, compañero, para que usted está más adelantado que yo, por eso estaba leyendo todo lo que está diciendo exactamente como usted lo dice. Están en investigación y, pues muy probablemente, compañero, si ya en pocas palabras, ya la FIFA lo había dicho, pues perderán de perder a dos por cero para que gane Honduras, ¿no? O sea, esto es lógico, ya habían empatado cero a cero en el partido normal de ayer, en el cual también se había empatado uno a uno. Compañero, Canadá, qué buena selección, calladitos, tranquilos, los han llevado muy, muy, muy tranquilos, buenos jugadores, juegan en diferentes días, pero les pintaron la cara a Costa Rica. Incluso se fueron de ventaja uno por cero, Canadá, ya después viene por ahí este Calvo y empata uno a uno, pero buena selección de Canadá. Si pensaban que con Costa Rica, Estados Unidos, México y posiblemente Honduras iban a ser las posibles que iban a llegar, pues piénsala dos veces porque Canadá ya lleva cuatro puntos, compañero, ¿eh? Hablándolo por lo claro, oiga, Tito, ¿a qué malo tiene ya para irnos? El día de hoy, compañero, también juega Panamá contra Nicaragua a las tres y media de la tarde de tiempo de Los Ángeles, cinco y media de centro, seis y media de tiempo del este, y a segunda, a tercera, bueno, a tercera, por ser tres horas, Estados Unidos se medirá a Martinica, seis de la tarde de tiempo de Los Ángeles, ocho de centro, nueve de tiempo del este, a esa hora arrancará estos dos partidos. Ya para terminar, compañero, pues el día de hoy, ¿qué partidazo? Liga Americana le gana, bueno, le canó, le canó, así vamos a ponerle, porque Robinson Canó, este dominicano, hace más de 50 años, compañero, que en extra innings, en un juego de estrellas, no se metía un honrón como lo hizo el señor Robinson Canó, con el cual, bueno, pues le dé el triunfo a Liga Americana en el juego de estrellas ante la Liga Nacional en el estadio de los Marlins de Florida. O sea que el día de ayer hubo historia, otra vez, con un hispanoparlante. Señores, señores, síganme en mis redes sociales, Tito Padilla, 7 y 4, todo junto, sin espachos, en Facebook, en Instagram, y también en Twitter. Yo me voy, me borro, me esfumo, me desapareció quien dijo, fuga, deportes, Tito Padilla. Tito Padilla, regresamos con los espectáculos ahí. Don Cheto, grabarán dueto Maluma y Alejandro Fernández, y además es víctima del bullying, por decir que lee el libro, se lo cuento al volver aquí, en Don Cheto al Aire. El compas ahí, en los espectáculos, en Notice, al Aire. ¿Qué pera estoy? Me levanto desde la mañana, dándome el caso. No, 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 no. Deja tu estrés, te estrés, te estrés, te estrés, te estrés. ¿Qué? Ustedes que se estrés, yo aquí lo estreso, no se preocupe. No me estreses, Don Cheto. ¿Eh? No me estreses. No. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos. Más allá de las fronteras en este miércoles de colgar la asesina en el tendedero. ¿Cómo está mi gordo cachetón preso? ¡Ay, chuchito! No, chuchito, para allá que la gente va a pensar que me los da en el cachetón. Sí, se los da. Yo soy testiga. No, no, está bien lejos, bien retirado. Él está como bien lejos. Le estoy agarrando esta cara de sema de tinguinín que tiene y yo agarrando de los coches. No es cierto, yo estoy acá bien lejos. Yo estoy acá como... No sea mentiroso, viejo. No le saques. Uy, cálmese, cuarto de juegos y campo de golf dentro de la cabina. Con trabajos que vemos nosotros. Sí, es cierto. O sea, ¿cómo está? Yo muy bien, fiel. Vamos a iniciar con los espectáculos. ¿Y qué cree, don Cheto? Operaron ayer, después de varios meses de sufrir una trombosis en una pierna, al cantante Julio Preciado, quien afortunadamente se encuentra bien de salud. Ayer, por la mañana mediodía de Los Ángeles, ya estaba él en su cuarto, don Cheto, recuperándose. Mandó inclusive un tuit a través de sus redes sociales diciendo gracias a toda la gente por sus oraciones. Las muertes de apoyo dijo que estaba muy adolorido y que los médicos sirvieron de instrumento de Dios para poderlo curar. Después de cuatro horas de operación, dicen que todo salió muy bien, que las arterias están destapadas y le instalaron una malla justamente para ahora sí que poder recuperarse de la pierna, don Cheto. Sí, bueno, la trombosis es muy fea, ¿vale? No, claro, es un problema de circulación que puede causar inclusive un infarto, don Cheto. Un infarto, ¿cómo no? Vos no hay que estar tanto sentado. La trombosis, yo no hay. ¿Se debería de cuidar, don Cheto, que usted está aplastado casi todo el día? No, 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 no casi todo el día. Aquí seis horas por lo menos está aplastado. No, señor. Son seis horas aquí, don Cheto. No, estoy aplastado casi todo el día, me. ¿Cómo no? Estoy aplastado todo el día. Les mandamos un abrazo a Julio Preciado y que se recupere, don Cheto. Por otro lado, el que ya reveló a los medios de comunicación cuál ha sido la razón por la de divorcio, por su divorcio, fue Cristian Castro. Dijo que el hecho de haber durado 28 días casado con Carolina Victoria Urban, que por cierto, ya iniciaron los trámites de divorcio, don Cheto, ya él ya firmó, ahora sí que la separación por, ahora sí por diferencias irreconciliables, es lo que ellos le están llamando, don Cheto, que esas diferencias tienen que ver en muchas cosas. Él bromeó y dijo que sí tenía que ser, al final de cuentas, una modelo argentina la que fue causante de su separación. ¿El divorcio o sí? Yo me pregunto, ¿estaremos hablando de la misma modelo argentina, don Cheto? Ay, no, pues trae varias. Ahí se me le ve que está zorreando con muchas. ¿A dónde se le ve? Al Cristian. ¿Tú tienes esto en Instagram o qué? Pues don Cheto, imagínese, estando, estando, tratando de comprometido, a días de casarse, pero mali, a ver, yo le pregunto a la mujer, aquí tengo a tres mujeres, aquí yo. ¿Y a Chino? Cuatro mujeres, Chino, Giselle, Saeed, y Betty. Y el Chapi está en duda. El Chapi está en duda, ¿verdad? Ok, ¿por qué una mujer, si ya anda, hay un vato que les ha visto de la historia, se dejó con una, se dejó con otra? ¿Saca fotos con el masacre de Sayoti? Se saca fotos con el Sayoti, dice que le gusta quien saque, se deja de un tercer matrimonio a los 20 días. ¿Por qué sigue habiendo mujeres que dicen, yo me he hecho ese trompo a la uña? ¿Saeed, quieres inaugurar? A ver, yo creo que el hecho de que él sea una persona famosa, que además canta muy bien y que ha estado ahora sí que en el ojo público durante toda su vida, pues a mucha gente le puede parecer interesante. Hay que decirlo y hablarlo por lo claro que Karol Victoria es una mujer que vive desde hace varios años en Europa, que se dedica a la música, don Cheto, y estoy hablando no a la música como a la música popular o a la música que escuchamos en la radio, ella se dedica a la música clásica, ella es concertista, don Cheto, que poco ve televisión y poco es consumidora de los chismes y de lo que sucede en las redes sociales. Entonces, sí hay gente, aunque nosotros no lo creamos, sí hay gente que está alejada de la información y de qué es lo que realmente sucede con la gente. Entonces, mucha gente no tiene ni idea de quién es Christian Castro, nada más se acuerda de él porque es el hijo de Verónica y pues algo le debe llamar la atención y pues caen. Además, me imagino que debe ser un hombre encantador de cierta manera, tiene así la vocecita Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no nos vemos fuera de México? Entonces, como que es el medio dulcecito, a la mujer le gusta a alguien que está, de cierta manera, alguien que admires, entonces pues se puede entender. Así somos las mujeres, nos gusta a veces la mala vida, ¿qué le puedo decir? Somos complicadas, don Cheto. ¿Usted se fijaría en una mujer escandalosa? No. ¿No? ¿Para matrimonio o no? No, don Cheto. ¿Esto es para qué? ¿Eh? Esto es para qué. ¿Cómo no más puede contemplarla? Ah, bueno, pero pues se fijaría al final de cuentas. Ajá. Y seguramente le suelta por ahí por lo menos una vuelta en el Astrovan. ¿Seguro? Maybe. No, no, mientas. Oiga, don Cheto, por otro lado le quiero platicar de Maluma que se desató gran remamaramba en las redes sociales y es que ayer el Instituto Nacional de Bellas Artes posteó un meme donde decía Maluma ya leyó todo Camus y tú todavía no terminas la tesis. Obviamente, refiriéndose a todos los estudiantes que están trabajando por terminar su tesis y por graduarse del Instituto Nacional de Bellas Artes. Eso se convirtió en Trending Topic porque, por un lado, don Cheto, el libro más buscado o el escritor más buscado en México es Albert Camus justamente después de poner la imagen de Maluma. Vean nomás hasta dónde llega este chamaco que nada más por tener buenos bigotes ya trae loca a toda la sociedad mexicana, don Cheto. Con qué poco opinaron en los datos. No nos fijamos en el talento, no nos fijamos en si alguien es trabajador, no nos fijamos en si alguien es disciplinado. Con que esté guapo le perdonamos y le pasamos todo. Bueno, lo que pasa es que usaron a este Maluma por ser alguien que todos los jóvenes actualmente lo conocen. Ven, 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 Betty. Aquí anda, Betty. Vamos aquí, señores, el día de hoy, preguntar a la juventud. Tú eres la más joven de aquí. Pues, y fuiste a la escuela. No es cierto, soy yo, ¿qué le pasa? Fuiste a la escuela, también era, Betty, me da. Pues me la pinteaba, pero sí fui. Bueno, ¿quién es Albert Camus? Adelante. ¿Quién? Albert Camus. ¿Quién es Camus? Albert Camus, Camus, Camus. No sé, don Chetico. Camus, Camus. ¿Camus? Camus. ¿Quién es Albert Camus? ¿Camote? Camus. ¡Oh, no! Gracias. ¡Bravo! Así es el nivel que manejamos en esta cabina. ¡Ay, no comieron los fiestes! Ya le hizo la prueba, Betty, ni que vueltes. No, también ahora vamos con Albert Camus. Albert Camus, ¿quién es Albert Camus? No, no, no estés buscando en la computadora. Que hasta acá soy el tecleo. Mire, Albert Camus, para los que no sepan, don Chetico. ¡Tú también buscate en el Google! No, mire, véame. Es un escritor existencialista francés, don Chetico. Un escritor existencialista. ¡Filosofo! ¡Filosofo! Es existencialista, don Chetico. Está conocido como la rama del existencialismo francés y es un escritor muy famoso. La idea no es quién es Albert Camus. La idea es que están utilizando la imagen de alguien tan superficial y banal como Maluma para llamar la atención y que los lleve a vender libros. Pero no, no, ¿entonces no leyó Albert Camus, Maluma o sí? ¡Claro que no, don Chetico! Eso era un meme. Era un fotomontaje que le hicieron. Era un fotomontaje de que él estaba sentado y le pusieron ahí un libro. ¡Ay, pero qué sabroso se veía eso! Ya después le pusieron ahí el libro de Harry Potter, la revista TV Notas, le pusieron un montón de los memes. Que por cierto, justo debido a estos memes nos enteramos, don Chetico, que va a grabar un dueto con Alejandro Fernández. Ahí sí, don Chetico, a mí no me pregunte porque a mí me parece, usted interprete mis palabras hasta donde sembró, Genaro. Sí. ¿Quién le invitó a quién? Yo creo que el potrillo, justamente viendo el arrastre que está teniendo Maluma, quien está llenando todas las plazas donde se presente en México, justamente quiere grabar con él. Entonces Alejandro Fernández se le ha de ver hecho Gerber la guayaba y pues justamente quiere grabar con Maluma, don Chetico. ¡Ay, no! ¡Pues está bien, hombre! Como dicen los tucanos de Tijuana. ¿Qué? ¡Ah, sí, bonita pareja! Dice la gente. Miren, ya que lo emparenten con Ricky Martin, que digan que Marc Anthony le está dando para sus chicles y ahora con Alejandro Fernández, presénteme a Maluma y yo les digo. Yo digo que sí. Ahora sí que ya, Miguel, yo ni una sola palabra. Mejor síganme en mis redes sociales como arroba el compas ahí, del compas ahí, en Instagram, Twitter, démele like en Facebook, ve a Policía Judicial de la Moda y antes de despedirme, See You Again de Wiz Khalifa con Charlie Puth. Es ahora el video más visto a nivel mundial con más de 2.896.000 vistas en YouTube. ¿Quién es el video más visto? Wiz Khalifa es el cantante que hizo la canción principal de Rápido y Furioso de 7 de 2015, me llena de orgullo decir que no sé quién es Wiz Khalifa, soy orgulloso y un poco más feliz al no saber quién es Wiz Khalifa. Hasta el día de ayer, Don Cheto, el video más visto era el Gangnam Style justamente de Sí, o cómo lo dicen, PC, o el PSY, PSY, que es este asiático, Gangnam Style, que se convirtió en muy famoso, que inclusive Don Cheto hizo una parodia que tiene más de 60 millones de views. Casi 60, según yo. Entonces, ahora justamente el video más visto es See You Again de Wiz Khalifa y de Charlie Puth. Hasta aquí la información, porque aquí estamos muy al centavazo, Don Cheto. Muy al centavazo. A ver si no lo pueden hacer este año, un remake de See You Again, Don Cheto. Ya me imagino ahorita los que escuchan. Váganle googleando quién es Wiz Khalifa, porque seguramente se va a usted vestir de eso. Ahorita quien escucha, ahorita quien nos está escuchando y le encanta la música de Régulo Caro, que le encantan los cadetes, ahorita va a buscar ese video. No, pero la chavalada que oye. Tenemos público que le guste todo tipo de música. Si a ti te gusta Maluma. No, no, a mí no me gusta Maluma. Sí, sí te gusta Maluma. Sí te gusta Maluma. Sí te gusta Maluma. Ahora me pregunto yo, si Maluma dicen que es el Maluma de Texcoco, ¿también lo es? Sí es, sí es, sí es, sí es. Don Cheto al aire. ¡Familia! ¡Feliz ombliguito de semana a todos! De veras, ¿verdad? Sí, ya estamos a media semana, media semana. Oiga, tenemos un, un, vamos a tener un hashtag a la próxima hora y queremos invitados a que participen. Claro que sí. El hashtag está interesante el día de hoy, ¿verdad? Sí, es hashtag lo que odio de mí. Lo que odio de mí, hasta está bueno. Está bueno ese hashtag, te voy a decir por qué. Ajá. Porque uno, el, el, el primer paso a mejorar como gente. Como persona. Es aceptar las debilidades que tiene uno. No, y todos tenemos, Don Cheto, todos sabemos que podemos hablar. Todos tenemos una pata mala, la pata mala donde uno cojea. Y uno tiene que saber que uno está mal en, en ciertos aspectos de la vida. Claro. Lo que odio de mí. Al, al, al participar en esta hija está, hasta puede ser que está mejor y en alguna manera porque hace, está aceptando algo en su vida. Ajá. Entonces puede ser físico, puede ser. Sí, puede ser que odias tu altura, que odias este. Sobre tu personalidad. Sobre tu personalidad, odias, no, algunos pueden ir hasta a pensar. Claro, lo que odio de mí es que la familia que me tocó, sabrá Dios, no sé. Claro. Son muchas cosas, pero, pero a veces son cosas de la personalidad también de uno. Lo que odio de mí es, y hashtag me gusta mucho tú. Al volver. Ahora, le vamos a regresar entonces con eso, el hashtag, lo repetimos, es. Hashtag lo que odio de mí. Lo que odio de mí. ¡Regresamos! Bienvenidos a la sesión más sin importancia, menos creativa y más de relleno de este programa. El hashtag del día. Opina, llámanos y como tampoco tienes nada que hacer, súbete al tren del meme y dinos cuál sería tu hashtag del día. ¡Hashtag! ¡Se te acabó tu visa! ¡Familia! Una hora más de programa, güerros diez, ¿cómo andamos? No estoy solo, me acompaña la bella Giselona. Gracias, feliz miércoles a todos. Saludos, Texas. ¡Saludos, Metroplex! Los amo, señores. De Texcoco, Chocotlán, poniendo en alto. Toda California es para el mundo. Aquí el chino al aire. Mira, toda California no lo estás poniendo en alto. Para nada. Los Ángeles, Los Ángeles. ¿Qué estás poniendo en alto? Es que tenemos que globalizar y tenemos que ser como... ¡Ay, chino! No puedes decir nomás una partecita, por ejemplo, de México. Poniendo en alto a todo México. Aquí estoy. Tú, Texcoco. ¿De dónde eres? Tú y yo lo tuyo es Texcoco. Vamos a aclarar, eres de Texcoco, ¿no? Sí, pero México en general, para la gente que nunca ha ido a México... O sea que tú nos estás representando. ¡Claro! ¡Representando a todo México, señores! No, 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 no. Los que somos los mexicanos en Estados Unidos. El chino al aire. No, ni dio lo que era tú. Hoy tenemos un hashtag que puede ser que hable de eso que creemos ser y traer nuestras cosas débiles que tenemos en nuestra vida. ¿De cierta manera defecto sería? Defecto. Puede ser un defecto porque son cosas que no te gustan, ¿verdad? Hay algo que odias de ti. El hashtag es lo que odio de mí. Esto es, obviamente, tenemos cosas positivas, cosas negativas. Las cosas positivas tenemos que, con mucha humildad, saber cuáles son y guardarlas. Eso creo yo. Saber cuáles son y guardarlas para nuestros adentros y dejar que la gente las descubra. Las cosas negativas, sin embargo, son estos demonios que traemos ahí alrededor nosotros en nuestra vida diaria. Y puede que nos estén afectando. Y nos afectan. Lo malo es que lo malo reconocemos, pero no hacemos nada al respecto, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué son cosas que odia de usted? Lo que odio de mí es el hashtag el día de hoy. Número en cabina 1-866-446-6653. Yo. Sí, señor. Quisiera ser el primero en abrir este bonito hashtag porque me quiero abrir ante toda la gente que conozcan un poco más de mí. Ok, si no, está bien. Pero quiero seriedad. Ok, como siempre. ¿Qué es lo que más odias de ti, tú, Chino? En nuestro segmento, conozca un poco más de su estrella. ¿Esta es la estrella? Claro. Lo que realmente odio de mí, don Cheto, que soy bien sensible. Tengo corazón de pollo. De verdad. Yo soy de las personas que me quito el pan de la boca para dárselo a alguien más. ¿Por qué me ven así? Chino, válida, Chino. De verdad, ustedes no saben, no saben lo difícil que es para mí, necesidad o necesidad. ¿Por qué es difícil para ti? Porque se ve que lo disfrutas, bombuangu. No, no, don Cheto, es mi trabajo y por mi trabajo tengo que hacerlo. Es parte de mi trabajo, pero ustedes no saben por dentro que así... Yo los quiero ayudar. Sí, exactamente. Ay, no te creo, Chino. Te lo juro que hasta... Quiero hasta llorar, Cheto, la impotencia. Lo que eres, lo que tú odias de ti, yo creo que vas a hacer tu cinismo, ¿vale? No, no, de verdad, soy corazón de pollo. No, me callo. Es falso que no fueras más falso que una... Hombre, tú eres más contradictorio que revista para mujeres, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso qué? A ver, eso es lo que te necesitas. Estás más contradictorio que una revista para mujeres. ¿Por qué? Porque las revistas para mujeres son muy contradictorias. ¿En qué aspecto? A ver. Tú miras la portada y dices, acéptate como eres. Y luego dices, baja 15 libras. Y luego en otro es, te enseñamos cómo hacer el pastel de chocolate y barro todo el mundo. No, ¿qué onda? Pues aquí es muy contradictorio a las revistas de mujeres, ¿verdad? Como quiera que sea. No lo habría visto de forma. Bueno, ¿qué es lo que más odia usted ahora sí que de usted mismo? Hoy quiero que invitarlos a que nos llame y también nos lo diga a través del WhatsApp, que ya está entrando los comentarios, los audios al WhatsApp. Vamos a escuchar los audios del WhatsApp. A ver qué decir la gente. A ver. Buenos días, Don Cheto. Saludos, soy Erick. Saludos, Erick. Pues yo lo que odio de mí, la verdad, es que me preocupo mucho por las cosas. A mí, la verdad, me gusta hacer derecho a hacer las cosas bien. Bien, Erick. Y a veces siento que me preocupo de más por cosas que no son nada. Ah. Eso es lo único que odio de mí. De ahí en fuera. Todo bien. Estamos al 100 viejón. Así me gusta, Erick. Eso es bonito. Yo también soy así, fíjese. Tú calla a ti. Yo también. Tú calla a ti. Tú calla a ti, preocupón. Yo lo que es el preocupón. Usted sí es preocupón, Don Cheto. Yo soy preocupón. Ajá. Yo tengo mucho... Yo no puedo participar en el segmento, pero... No, no acabo. ¿Cómo no? No acabo, vale. Ok, voy con María Lía número uno. María tiene una cosa que odia de ella y no necesariamente es cosas que ella quisiera tener. Buenos días, María. Buenos días, Don Cheto. Bienvenida. ¿De dónde nos llama? De llamar y... De aquí de Cuéramaro, Guanajuato, Don Cheto. Saludos, Cuéramaro, Guanajuato. Conte, quiero. Oiga, Mari, ¿qué es lo que odia de usted? ¿Qué es lo que odia de usted? Mi hija está... Lo que más suena de mí es esta enfermedad que tengo, Don Cheto. ¿Qué enfermedad tiene, Mari? Tengo astritis reumatoide. Ah, y lidiar con eso en la vida diaria es muy difícil, muy duro. Sí. Es bien difícil y me limita a hacer muchas cosas. Eso está triste y es una cosa que puedes odiar también. Cierta incapacidad o enfermedad que puedas tener. Por ejemplo, a gente que yo odio que me falte un dedo, no sé, una pata, una mano, no sé. Pueden ser muchas cosas que tú puedes odiar. Sí, pero también sean positivos y denle vuelta a la vida. Si te falta un dedo, pues no usas esa mano, usa la otra. No, estás loco tú, Val. Voy con Lupe. Buenos días, Lupe. Es Lupe, Guadalupe, hombre. Línea número dos. ¿Cómo estás, Guadalupe? ¿Qué onda? ¿Cómo anda, chaval? ¿Qué es lo que más odio de usted, Guadalupe? Mi hija está, papacheto. Lo que más odio es que estoy chaparro. ¿Cuánto me dices, hijo? Ah, como uno, seis, seis. ¿Cuánto es esto? Sí, está chaparrón, ¿verdad? ¿En pies cuánto es? Cinco, dos, cinco, dos. Está chaparrote. Y entonces tú odias tu chaparrés, ¿verdad? Vaya, es otra de las cosas. Sí, la altura. Sí, porque lo odio también, don Cheto. ¿Qué? No está chaparro. No, yo estoy chaparro. No, no está chaparro. Sí, sí está, don Cheto. No, no está chaparro. No, no está chaparro. Sí, está chaparro. Sí, está chaparro. Chaparro estoy yo. No. Estoy chaparro. Chaparro y panzón, hijo. No, no me falta estar pelón para que ya sea así lo chaparro, panzón y pelón. Va a ser así como que ya. Ya se han concedido. Oiga, voy con el que pasó. El que le entendió, le entendió. Don Cheto, buenos días, viejillo. Mire, le hablan Sammy de acá desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, don Cheto. Saludos para mi jefe, el pollo. Y mi hosta es lo que más sube de mí. Es de que no puedo dejar de trabajar, don Cheto. Es muy trabajo, un cambiador y es lo que más odio, porque a veces quisiera descansar un ratito, don Cheto, pero no puedo dejar de trabajar. Ok. Saludos, voy a tu jefe también, hijo. Yo también, yo como él también. Eso tiene razón, yo puedo dejar de trabajar. No puedo dejar de trabajar. No, aquí vieras que seis horas del programa, bien que dejas, hijo. Bien que dejas. En otro lado, yo creo que no, pero aquí bien que dejas. Ok, cosas que odias de Dios. Lo que más odias de ti. Mi hashtag, lo que odio de mí, don Cheto, es que soy bien rencorosa. Mala. Ya sé, ya sé que es un defecto grande, pero sí, la neta, no lo puedes superar. Malas situaciones de ser rencoroso. Sí, de más, la verdad. Dice por acá, don Cheto, yo odio mi voz, dice Horacio. Yo odio mi voz. Ahí le va. Yo quería ser locutor, pero mi carrera se frustró porque tengo una voz muy fea. Y yo también. Hay gente que no le gusta su voz. A mí no me gusta niña. No me gusta oírme en la radio. Y tú, ¿por qué güeyes estás aquí? ¿A ti no tengo otra gente en la radio? No. Tampoco a la gente, hijo. Tampoco a las personas. Ahí están muy bien. Primero, es que están de acuerdo con el público. Al chino no le gusta irse en la radio. Y a la gente tampoco. Oiga, familia. Ey. Fíjate que estuvo bueno en lo del hashtag el día de hoy, ¿verdad? Estuvo curado, don Cheto. Oiga, Bici, que vamos a tener nuestro segmento motivacional con Elos Herrera, nuestro motivador Elos Herrera, que nos va a decir por qué hoy, sí, hoy, miércoles, es el día más importante de nuestra vida. Regresamos. Andas deprimido, cabizbajo, no sabes cómo salir de las deudas, te ahogas en un vaso de agua y piensas que cada vez estás más en el hoyo. Pues hoy, Don Cheto, te va a ayudar a que descubras en Don Cheto Al Aire. Nuestro segmento motivacional de los miércoles con uno de los motivadores, los mejores de los mejores de Latinoamérica, se llama Elos Herrera. ¿Cómo estás, Elios? Estimado Don Cheto, mi raza querida, ¿cómo están allá en la Unión Americana? Yo con mucho gusto los saludo desde México. Qué gusto saludarlos, Don Cheto, ¿cómo estás? Muy bien, Elios Herrera, hoy nos interesa mucho, ya le dijimos a la gente que el día de hoy nos ibas a platicar de una cosa muy importante, el enfoque y la pasión, ¿por qué hoy es el día más importante de nuestra vida, Elios Herrera? Pues porque es el único que tenemos, Don Cheto, enfoque y pasión. Mire, hoy es el único día que realmente es nuestro, el pasado ya se fue, el futuro no ha llegado, el único día que disponemos para vivir, para aprovechar, para ser felices, es el día de hoy. Dígese usted, Don Cheto, cuando yo le pregunto a mi gente en las conferencias, ¿cuál es el día más importante de tu vida? Siempre me gritan, ¡ay! Pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, Don Cheto, es que hay muchos días de nuestra vida que ni siquiera nos damos cuenta que los vivimos. Piénsenlo, ojalá siempre dijéramos que el mejor día de nuestra vida fuera hoy, no me diría que ni nos dimos cuenta que estábamos vivos. Ahí le voy unos datos, pensemos en la chamba tantitito. Hay una investigación que se hizo de una empresa que se llama Gallup, ¿no? Dice, el 12% de las personas que trabajan, el 12% están completamente satisfechos con su empleo, se sienten felices, lo hacen con pasión. 60 de cada 100, 60 de cada 100, se sienten, pues, desconectados. Ahí nomás van, trabajan, cobran, pagan y ya. Y 28% de las personas que trabajan, 28 de cada 100, sufren su empleo. Les cae gordo su empleo, lo odian, le cae muy gordo. O sea, imagínese, Don Cheto, 88 personas de cada 100 no disfrutan su trabajo. Más de la mitad. 88 personas de cada 100. Estamos hablando que es muy poca la gente que de verdad disfruta su jale. Hay un sector que lo odia, un sector un poquito más mayor o un muchito mayor que lo soporta nada más, como que dice, pues, esta es la cruz que me tocó cargar, deja ir a aguantarlo. Toleras, pues. Ya que se haga viernes, ya que sea viernes y otra vez a sufrir porque ya es lunes y eso. Es muy poca la gente, 15% aproximadamente, Helios, que de verdad disfruta su trabajo. Y eso es una diferencia enorme en nuestra vida diaria. Es una diferencia cañosísima, Don Cheto, porque les recuerdo, amigos míos, que cada día que pasa, pues nos acercamos un día al día de nuestra muerte. Entonces, la vida se va consumiendo. La vida es como una eterna llave de agua. Te laves las manos o no te laves las manos. El agua se va, nuestra vida se va y no la estamos viviendo con enfoque y con pasión, con alegría. La gente que medio aguanta su jale, pues simplemente está, como usted dice, esperando que llegue el viernes para descansar dos días y luego esperando que llegue la semana para que se acabe el mes y luego esperando que llegue el mes para que se acabe el año. Y la verdad es que estamos vegetando, estamos viviendo como si fuéramos vegetales, como plantas. Exacto. Nació, creció, se reprodujo y murió. Pero ¿en qué momento la chispa divina, el entusiasmo, la alegría, el enfoque, el perseguir un sueño, ¿en qué momento va a conectar con nuestra vida? Pues en el momento en que decidamos usar nuestra vida con enfoque, con pasión, con alegría, que nos emocione hacer lo que hacemos, no solo en el jale, Don Cheto, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro cuerpo, con el ejercicio. Vaya, realmente enfocarnos en lo que queremos y apasionarnos y vivir realmente todos los días con la pila y con la energía superpuesta y por delante, Don Cheto. Entonces, el enfoque cuenta mucho para poder apasionarnos en lo que viene siendo la vida y por consiguiente entender que el día más importante de nuestra vida es hoy, el que estamos viviendo. Así es, Don Cheto. Hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer un tipo cuestionario, Helio Serrera, para evaluar en dónde estamos parados. Para darle un norte a mi gente, Don Cheto. Primera pregunta que te tienes que hacer para poder vivir con enfoque y con pasión. Pregúntate en el espejo, ¿para qué soy bueno? ¿En qué soy bueno? ¿Para qué? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué hago? ¿Qué haría yo aunque no me pagaran? Segunda pregunta, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué te mueve a actuar? ¿Qué te mueve a hacer las cosas? Cuando tú identificas para qué soy bueno, entonces trata de dedicarte a eso. Si tú eres bueno tocando la guitarra, hombre, deja de ser mesero y búscale un jale en la música y en la guitarra. Si tú eres bueno ayudándole a la gente, pues busca un trabajo que te haga estar dándole atención al servicio. Encuentra tu pasión a partir de lo que te gusta hacer. Es muy complicado, Don Cheto, tratar de mejorar en aquello que no nos gusta hacer. Es mejor especializarnos en eso que sí nos gusta. Entonces, si tú eres bueno para las matemáticas, especialízate en las matemáticas. No trates de equilibrar en lo que no eres bueno. Y luego, la siguiente pregunta es, pregúntate cuál es tu meta en la vida. ¿Qué quieres lograr este año? ¿Qué quieres lograr estos 10 años? ¿A qué estás aquí parado en este mundo? Y por último, Don Cheto, ¿cómo esto que estoy haciendo hoy me acerca a donde quiero estar mañana? Si hoy estás agregándole uno o dos pasos al recorrido de la meta de tu vida, vas bien. Pero si el día de hoy estás caminando y lo que haces hoy no te acerca a lograr las metas de tu vida, hermanito, estás caminando para el rumbo equivocado. Quisiera yo volver a repetir esa última pregunta y hacer que invitarnos, todos nosotros, evaluarnos. Lo que estás haciendo hoy, lo que estamos haciendo hoy, ¿nos está acercando a lo que queremos ser en un futuro? Es una pregunta difícil, es una pregunta fuerte. Hay que reflexionar sobre esto y más que nada, como lo dijo Elios, actuar. Porque hoy, teniendo en cuenta estas preguntitas que nos tenemos que hacer seguido, vamos a agarrarle el saborcito y a entender lo que muchos ya, gente que sabe y que ya agarra la onda y entiende de qué se trata este Jali, pues lo pueden decir con toda seguridad, que hoy es el día más importante de nuestra vida. Elios, muchas gracias por la plática del día de hoy, muy constructiva, por supuesto, como todas las que usted nos da aquí los miércoles. Don Cheto, con mucho gusto, un placer. Mi gente, por favor, enfóquense, enfóquense, enfóquense. Tenemos una sola vida, hay que vivirla con alegría, con enfoque, con pasión, entendiendo, Don Cheto, que capaz que mañana ni despertamos. ¿Cuánta gente se nos mueve todos los días? Capaz que mañana ni despertamos y estamos dejando que el futuro nos alcance. Hoy es cuando hay que sonreír, cuando hay que vivir, cuando hay que entregarnos, cuando hay que ser felices, cuando hay que abrazar, cuando hay que decir te amo, cuando hay que saber que estamos vivos y dar gracias a Dios. Don Cheto, mi gente, un placer estar con ustedes cada miércoles. Dios me los bendiga, cuídense mucho. Acá los saludos desde México. Gracias, Elios. Recuerden nuestras redes sociales, donde podemos conocer más de lo que hace y de su obra en general. Ya se la saben, en Facebook, Elios Herrera, en el www.creceentuempleo.com, y por supuesto, en el Twitter, arroba Elios, bajo Herrera, recordándoles que Elios suscribe con H y Herrera también. Gracias, Elios Herrera, ahí está la situación. Hombre, ¿cómo entender que este día que estamos viviendo es el más importante de nuestra vida? Hacemos estas preguntas, ¿para qué eres bueno? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu meta en la vida? Lo que estás haciendo en este momento, te está acercando a esa meta, a futuro que quieres tener, que quieres ser, a ser la persona que quieres ser. Son preguntas difíciles, pero sí tienes que hacerse las uno, pues, para despertar. Ay, no, estaría muy tarde yo para despertar. Pues... Yo creo que yo, yo creo que yo ya iré tarde al baile. Es momento de ponernos sensibles y escuchar las necesidades de la gente. Es que no me alcanza para la silla de ruedas de mi mamá. No, pues es que le tengo que cambiar de llantas a la troca. Es que a mi hermana le urge ponerse unas boobies. Complétenme para pagarle al abogado. Necesidad o necesidad. Con Don Cheto al aire. Necesidad, necesidad, necesidad. No cabe duda, señores. Segmento favorito, ¿necedad o necesidad? No, no, no. ¿Favorito de quién? ¿Necesidad? ¿De todos? La encuesta a nadie le gusta este segmento. No empiece, chino. Haciendo enojar a la gente, poniéndola de malas en la mañana. No, no, no. Viéndole la cara de huella. Todavía ni siquiera ha empezado el caso, no sabes ni quién es y ya está renegando. Porque me parte el corazón. No, va a estar bien, güey. Cállate, por favor. Omi, cállate, por favor. Bueno, eso sí, Don Cheto, sí lo imita bien el chino, ¿eh? Como que era. Saludos a Alma. ¿Quién es Alma? Una amiga del gimnasio. ¿Y? ¿Vas al gimnasio, chino? Sí. ¿Y luego por qué no se nota? ¿Y luego por qué perras no se nota tú? Tragas como cerdo aquí. Le voy a decir, atención a la novia del chino. Allá anda abierto en casa y acá traga bien alto. Gracias, bye. Por si andaba con el pendiente de la novia. Tengo una llamada que... Ay, 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 ay. Ya le dije, no haga ese tonito. Mire, por ese tonito es porque la gente dice, Cheto, sí, ayúdelo. Es una necesidad. No haga eso. Hágalo normal, como gente seria. A mí tú no me digas cuál es mi estilo que debo yo tomar. Pero es que desde el ay, 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 usted hace cuenta que a la gente... Ay, 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 ay. A la gente le lava el cerebro. No, escucha a Mario para que veas. ¡Mariolo! ¡Mariolo! Don Cheto. ¿Cómo estás, chavalo? Bien, aquí, echándole ganas. Eso es todo. Te oye muy joven, Mario. ¿Cuántos años tienes tú de Dayhoe? Tengo 24. ¡Foto! 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 ¿Cuál joven, Don Cheto? 24 ya está. Dice mi hermano Chiberijo. Ya, ya. Ok, tiene 24 del águila. 24. ¿Y de qué la giras tú, Mario? ¿De qué la giras en la vida, compa? Trabajo en una fábrica, haciendo ahí lo que se pueda, echándole ganas, viviendo al día, aquí queriendo progresar. Eso es todo. Soltero, cazado, looking for Zambari, morrillos. ¿Cómo está tu vida diaria, de tu vida matrimonial, pues, sentimental? Somos dos niños. ¿O estás cazado y tienes dos morros? Sí. Ay, ya tienen 24. ¿Y de qué trabajan, Mario? Aquí, en una fábrica, en Pico Rivera. Ok. ¿Y qué ocupas el día de hoy? ¿Cuál es tu necesidad? Pues, nomás estaba hablando para si me podían ayudar en agarrarle una tele a mi tío, porque él siempre, él la ocupa, porque se le descompuso y ahorita no tiene jales. Oh, él ocupa una televisión. Platícame de tu tío. Él es tío por parte de qué? Por parte de mi papá. No, pues, guau. No, pues, guau. O por parte de tu papá. Es hermano de tu jefe y tu tío, Mario. Ay, 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 ay. Apaga el micrófono, chino, ahorita no quiero ni un comentario tuyo, vale. Oye, Mario, entonces, tú quieres regalarle una tele a tu tío, entonces, ¿verdad? Sí. Ay, ay, ay. ¿De cuánto, cuánto la pedrada, de cuánto quieres la tele? Porque hay teles de cien bolas y hay teles de cinco mil dólares. Como la de usted que le quebraron. Como la que me quebraron a mí, que esa era de cuatrocientos cincuenta. Ay. Pero como que era. Mariolo, ¿cuánto ocupas para la tele? Ay. Yo ocupo unos quinientos para agarrar la tele con todo y garantía. Machine. Es una tienda, así, una tienda que no tanto, pero tampoco, no tanto, pero hay algo que le sirva a mi tío para su jale. Tienes idea de qué tamaño quiere la televisión, hay de tener 32, 36, 40, 42, 46 pulgadas, 48, 50, algún más o menos, ¿tienes idea de la marca y el tamaño o nomás tú crees que lo que te alcance con quinientos? Lo que me alcance con quinientos. Ok. A ver, ahorita ya estuvieran ustedes buscando opciones para nuestro amigo Mario. Claro, ahorita es una de 70 pulgadas curviada con 4K y es un Smart TV. Mario. Es más, Samsung. Cinco mil bolas para que tu tío esté contento. Eso me gusta, Chino. No, así no me gusta más. Ya, cuélgale esto. Es una vergüenza. Oye, espérate. Oye, platícame un poco de tu tío Mario. ¿Por qué tanto cariño hacia él? ¿Por qué quiere regalarle esta televisión? Explícale a la gente y para que entienda, pues, ¿qué hay detrás de esto? No, es que mi tío, desde que llegué aquí, él ha sido como un padre para mí. Él siempre me ha ayudado. Me dio de comer, palmandado, que cuando mi esposa no trabaja ni nada, él siempre ha llegado con Marqueta para ella, mientras yo estoy trabajando, quedándole a los niños, su domingo, su bebé. O sea, él siempre te hizo el paro desde que llegaste. Sí. Ay, 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 ay. A ver, a ver, a ver, a ver. Deje de hacer eso. De verdad. Usted, mire, Don Cheto. De por si estoy enojado por el méndigo caso tan pirata que vamos acá al aire. Y luego usted con su manipulación a la gente de... Ay, esto se llama manipular a la gente. Yo no estoy manipulando. Vamos a hablar con lo claro. Y disculpen lo que voy a decir a toda la gente Pero somos una sociedad Que nos escucha que a veces somos débiles Y cuando usted les dice Es manipular a la gente ¿Cómo les digo yo? Se me despenca el corazón Yo no dije se me despenca el corazón Yo nomás dije Porque es una persona Que el tío Donde que él llegó aquí a este país El tío le ha hecho Le ha hecho paros Ha visto por él y toda la cosa Oye tu tío ¿Por qué no trabaja? Ahorita me dices hija No trabaja porque No tiene Lo descansaron y el jale ha estado muy bajo ¿En qué trabaja exactamente? Ha trabajado de Dejar dinero Pero llegaron unas compañías Y ya le quitaron el jale Como él trabaja por su propia cuenta Le quitaron el jale Que es más barato Se le iban a hacer a los apartamentos donde trabajaba Y ya se le bajó el jale En varios de sus apartamentos Que iba él A trabajar Ok Don Cheto Vi precios Vi precios de televisiones ¿Eh? Ya vi precios de televisiones Aquí hay gato ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Qué vites? Hay una de 49 pulgadas Esa está buena 399 ¿Qué marca? Toshiba Uh, la Toshiba La Toshiba Sale bien la Toshiba Y luego Y luego la LG de 49 La LG es muy buena marca La LG Ah, pues ahí va 399 De 449 Si alcanza con el quiñón Con el quiñón alcanza ¿De cuántas pulgadas? De 49 pulgadas No, vites por ahí Una Samsung curviada De una 56 para él Ay, Don Cheto Para que el viejo mire a gusto Sus televisiones Eso es para usted Si vamos a dar Hay que dar algo bueno Vamos a ser honestos Aquí hay gato cerrado El vato que habló No es encarnación Y es la tele para usted No, 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 no No No, no es encarnación Número 2 ¿Para qué le va a dar Una méndiga tele? No tiene trabajo Lo va a hacer más huevón O sea Ay Necedad 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 Ay, Chino Pero a lo mejor Él dijo que le ha hecho Muchos paros Sí ¿Tú qué sabes? Abra los ojos, señores Despierte, por favor No es posible Como tú llegaste Si tu familia te dio la espalda Méndigo Por eso No tiene Jale Y tú le vas a una tele Para ser más huevón Vamos a identificar la estación Amigos afiliados Identificamos la estación Y regresamos con llamadas telefónicas Y obviamente los puntos del chino El puntote de la Gizet Que también nos lo va a dar Y las llamadas de Necedad Necedad El amigo Mario Él quiere darle una televisioncita A su tío De unos 500 Porque él ahorita El tío no está trabajando Y él tiene dos hijos Y está casado Y él quiere regalarle una tele Porque su tío es muy televisionero Y ya Y ya Y él quiere Y puedes hacerle un Repagarle uno de los tantos favores Que su regreso Después de la identificación Y canción Saludando Con el nuevo Don Cheto al aire Ayuda al viejillo A saber si este caso Es necedad o necesidad En Don Cheto al aire Ay, 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 ya Ay, ay, ya Probesito de Andy Mario Porque él llegó A su Pon mi musiquita triste No, 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 no. Espérese, espérese, espérese. Si usted pone triste y usted va a empezar con su... Oye, se llama manipulación. Yo no estoy manipulando, Naime. Se llama manipular a la gente. A mí nadie me puede reclamar que yo estoy metiendo mano aquí negra. Ah, ¿cómo no? Pero nomás digo yo. ¿De qué otro color va a meter la mano? Irin, Irin, Irin. Let me explain it to you. ¿En español? Déjenme explicarles. Mario llegó aquí. ¿Qué es lo que uno ocupa cuando uno llega de recién llegado? Dinero. No, uno ocupa apoyo, apoyo. Sí, bueno, eso sí. Que a uno le digan cómo están las leyes, cómo funciona Estados Unidos, porque uno viene bajado del cerro, al menos en mi caso. Norteado, Cheto. Yo vengo bajado del cerro a puros tamborazos, güeyes. Y yo era la tambora. Entonces él llega, Mario. ¿Y qué es lo que pasa? Su tío le dice, ven, vamos a la Kmart, vamos a comprar tuliváis, vamos a una playerita, vamos, mira aquí esta cita al Jali. Y empieza a darle un apoyo. El tío apoyó a Mario. Sí, lo apoyó. Desde que llegó su tío lo estaba apoyando. Entonces, ahorita Mario lo que dice, ay, mi tío ahorita está sin trabajo el viejón. Y luego se le descontchinfló su tele. ¿Por qué no le regaló una? Por eso ha decidido hablar aquí al programa y pedirnos la múdica cantidad de 500 baros para comprar una televisióncita. Ay, 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 ay. Don Cheto, díganos la neta, ya. Díganos, la neta, la neta, la verdad, por lo claro. ¿Esto es una broma? Dígame, dígame, dígame. Yo no hago bromas, señor. Dígamelo. ¿Te la trajaste, papuchón? Dígamelo, ya. Esa es una broma. No, no es broma. ¿Te la comiste, papuchón? Sí, me la ha comido, don Cheto. No, no, no. Yo no hago bromas y no me gusta hacer bromas. No saco llamadas falsas y tú lo sabes bien. Esta es una llamada real de Mario. ¿No es encarnación? No es encarnación. ¿Vas a decir tus puntos o nos vamos a las llamadas? No, se le parece que no hay puntos que dar. Primero vamos contigo, bella Giselle. Ok. Ahí les va. Mañana. Giselle nos dará su punto, que siempre es el mismo. No, es que el Chapin, ya ve. Este, mire, la familia es lo primero, don Cheto. Es lo más importante en esta vida. Y qué bonito que le dé Mario prioridad a eso. Y muy pocas personas cuando vienen a este país, les ayuda a la familia. Y después que le ayudan, don Cheto, esas personas se acuerdan. Y Mario es un simple ejemplo de eso. Qué bonito que se acuerde de todos los favores que le hizo su tío a él. Le quiere regresar el favor. ¿Por qué no prestarle esa lana? Bueno, darle esa lana. Si les quiere regresar de alguna manera el favor. Qué bonito que se acuerda, don Cheto. No todo mundo es así. Qué llamadas a las piratas. Vergüenza la gente. Ay, no es pirata, chino. Es una necesidad. 500 dólares no es tanto. Le quiere dar el gusto a su tío. Lo quiere sorprender. ¿Qué tiene de malo? Ay, 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 ay. Ok, China. De verdad, se me despenca el corazón. Ay, ay, ay. Pero de este tipo de llamadas, don Cheto, están babosas. No sé quién. No quiero contarle respeto a las noces. No quiero contarle respeto a las noces. No quiero contarle respeto, don Cheto. Dígame. 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 Un día, otro día, un vato. ¿De aquí tragas? ¿Qué dijo? Ya me acordé. A ver. Don Cheto, este tipo de llamadas dan coraje. Es algo... A mí no me da coraje. Yo estoy muy bien, muy garante. Tranquilo, Chino. Yo estoy aquí, muy garante. Este es un vato, para empezar, que desde el principio no sabe ni hablar. Segunda, no le eché producción. ¿Y qué querés? No, no. Que hable, que hable con Módulo 480, efectivamente. Mi nombre es Mario. Y ahorita tenemos una necesidad muy grande, que es una televisión de 50 pulgadas, con un valor de 500 dólares, efectivamente. No. Estoy hablando para la enseñanza. Ojalá que tenga la... Es lo que querés, tú. No, no, no. Pero para empezar, otro clásico norteño fracasado. Lo trajo el tío de México, lo apapacharon, el güey se casó, tiene dos niños. Y cuando dicen, ¿en qué trabajas? Una fábrica. ¿Qué haces? Pues de todo un poco. O sea, no, nada, nada. Viviendo, y como él mismo lo dijo, aquí viviendo al día. Viviendo al día, señores. Otro claro ejemplo de norteño fracasado Donald Trump. Ay, chécale nomás. Ven haciendo nota. Don Cheto, no es por ser gacho, no es por ser mala onda, pero este tipo de gente son conformistas. Me vine, me dieron, todos los clásicos que llegué, me dieron, me consiguieron chamba en una fábrica y ahí tengo 20 años, ganando lo mismo y siendo un fracasado. Compadre, despierta. Si en verdad quieres ayudar a tu tío, porque te ayudó, consíguele jale. Eso te va a agradecer más que una mendiga tele, Don Cheto. Abran los ojos, por favor. No quiero verme mal. No quiero ser gacho. Abran los ojos, regalarle una tele a alguien que no tiene trabajo, no tiene sentido, es hacerlos más huevón, es hacer a la gente más, o sea, a ver, quiero que alguien me explique. No tengo trabajo. Yo te explico, yo te explico. No tengo trabajo, Don Cheto, y me vas a dar una tele para estar de huevón en la casa viendo la tele. O sea, neta, neta, ¿en qué cabeza cabe eso? Don Cheto, yo tengo algo que decirle al chino. Tú hablas siempre de los norteños fracasados que deberían de tener sus negociazos. ¿Tú cuántos años llevas aquí? Llevas el montón de años que supuestamente tus ahorros desde que trabajabas en el car wash. ¿Dónde perras están tus empresas y tus negocios? A ver. Bueno, para empezar, ahorita no estamos hablando de mí. No, sí, claro, claro. Silencio, no estamos hablando de mí. Tú eres un ejemplo supuestamente, a ver, dinos. Y segundo, no te estoy diciendo que porque vienes tienes que ser millonario y tener empresas. Pero no es posible que le quieras regalar una tele a tu tío y no tengas, mendigos, 500 bolas. No es posible. Ahora, hay muchas soluciones, Don Cheto. Ahí te van las soluciones, compa. Número uno, ¿quieres una tele? Tú, endrógate. Porque al final de cuentas, tú eres el que quieres quedar bien. Tú eres el que la quiere regalar. Ah, qué perro saludando con sombrero ajeno. Me, acá, al Don Cheto le bajo la lana. Ah, porque ahí le va la otra, Don Cheto. Cuando tú pides ayudar, dices, ¿sabe qué, Don Cheto? Le estoy echando ganas. Gano poco, ahí la llevo. Pero, ¿sabe qué? Tengo 200 bolas, aliviéneme con 300. O ya junté 300, aliviéneme con 200 para completarle una tele a mi tío. ¡No! Aquí el compa quiere la marrana completa. O sea, quiere tele y ya está con garantía. Es que él quiere la garantillita porque va a pasar lo que a mí que se me quebró y ahí está, ahí está nomás. Don Cheto, cuando su tío lo trajo, a usted alguna vez le habló para decirle, ¡Hey, Don Cheto, ayúdenme para el tío del compa este para decirle, ¡Hey! Vino mi sobrino Mario, ¡ay, ay, ay! Le voy a comprar unos, unos libaisiacitos. Lo tengo que llevar a la Sears Peste, me dinero. ¿Le prestó dinero? No, a mí no me habló el tío. Ah, entonces este compa, con más razón aquí, porque le habla a usted, a pedirle y la marrana completa y hasta televisión con garantía. ¿Qué propones? ¿Qué propongo? ¿Qué propones? Porque para línea de proponer está vacía y la línea de quejas está llena de gente. ¿Qué propones tú, méndiga frente de nalgas de olla? Lo que necesita el tío es una curviada. Y no estoy hablando de televisión. ¿Qué? ¿Cómo? Pero es otra historia. ¿Que lo que necesita es qué? Una curviada, pero... No, precisamente es una tele. Pero bueno, hablando, Don Cheto, mira compa Mario de cuates, abre los ojos. Si de verdad quieres ayudar a tu tío, búscale, jale ahí contigo, en la fábrica. Ahí, búscale, jale, es lo que debes de hacer. Número dos, no una tele para que esté de huevón. Ahora, si ha tido tu tío, está sin quehacer en la casa, regálale un libro. Uno de superación, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Es un perrón. Sí, no, tú ni lees. Tú recomendando libros, por favor. De Cuauhtémoc Sánchez, para que se levante. Es más, le vamos a recomendar, Don Cheto, el del secreto. Ese no es de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No, ese no, ese no es de... Pero es de inspiración. Ahí le muestra que no lees este, güey. ¿Cómo se llama Ronda? Recomienda el alquimista. El alquimista, que todo leen. Típico. Recomiéndate, Benote, chino. Ok, tú dices que le recomienden un libro. Ahí está, uno de Cuauhtémoc Sánchez. Vanidades. Superación personal, para que se levante. Y tenga ganas de salir a trabajar. Porque se cierran las... Se cierran la méndiga cabezota. O sea, yo trabajé de jardinero toda mi vida. He sido jardinero y como vine a una empresa y como me quitaron el jale, ya no tengo jale. Señor. Búsquese otro. Búsquese otro. Yo le he platicado que trabajé en un carwatch. Sí, pero nunca lo metí. Sí, ya. Bueno, hay soluciones. A lo mejor no te gusta el McDonald's, no te gusta trabajar en una casa de comida rápida. Éntale, compadre. En lo que te alivianas y consigues el jale que quieres. Ahí está, señor. Arriba el problema. Cómprese su libro del secreto. Treinta bolas le cuesta. No, no, no. Ay, chino, ni los precios saben. A ver, tú si te corren aquí del trabajo. Vas a hablar de... Aquí han necesitado necesidad para que te ayuden. No, ¿pa' qué? Porque seguro ni ahorros tienes. No, señorita. No, eso es mentiroso. Eres bien gastalón. Bueno, básicamente, si a mí me corren... Hay otras veces que están peleando por mí. ¡Ay, por favor! Ay, chino, alija. ¿Cuál es chino? Espérate, espérate. A ver, ven. Pasa mi tantito de eso. Como que era. Claro, chito, párame. Leamos con música viejón. ¡Vámonos, señores! Esta canción es dedicada para el compo Amario. Échele ganas los tucanes de Tijuana. ¡Suéltala, viejón! No, 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 no. Yo tengo un tío... ¿Qué? El tío borrachazo. Miraste de payaso, tú. Mira, el público es el que tiene la última palabra. Regreso después de la canción con las llamadas telefónicas y con el desenlace final de este caso de necedad o necesidad. ¿Tienes una necesidad y quieres que la gente opine sobre tu caso? Ve al Facebook de Don Cheto al aire y mándale mensaje privado contándole qué quieres. O llámanos al 866-446-6653. ¡Ay, que el amigo Marito es el Keri Marito! ¿Por qué llora? ¿Cuál Marito? ¡Mario, señor! ¡Mario, Keri! Ayudar a su tío con una teléfonocita, vale. ¡Háganos a la gente! Estamos aquí con Don Welfare al aire. ¿Cómo? ¿Cómo, mijitis? ¡Don Welfare! Sí, ve que nomás aquí lo engañan, lo hacen llorar tantito y usted afloja las estampillas. ¡Don Welfare al aire! Así le gusta. Estamos aquí en Don Welfare al aire. ¡Tin! ¡Yo re, engáñelo! ¡Y él está flojo el billete! ¡Don Welfare al aire! ¡Qué infantil eres, la neta! ¡Eres bien infantil! ¡Eres que te bien llevaba, bien respetuoso! ¡Vamos con las llamadas telefónicas! ¡Buenos días! ¡Les saludas a mí, Don Welfare! ¡Ay, muchachos! ¡Perdón! ¡Vamos con Luisa! ¡Don Wic! ¡No con Sandra, línea número 4! ¡Sandra! ¿Cómo estás, Sandrita? ¡Sandra! ¡Buenos días, Don Cheto! ¡Buenos días! ¿Necesidad o necesidad? ¡Buenos días, Don Cheto! ¡Qué bueno! ¡Eso! Hay que apoyar, muchachos, porque, mire, él está agradeciéndole a su tío lo que él hizo por él, todo lo que lo apoyó, lo ayudó. Y luego, este, porque usted bien sabe que en este país no cualquier familiar le ayuda a uno. ¡Exacto! Pero que agradezca a él, pues a él le ayudaron, que él pague. ¡Ay, ¿por qué uno tiene que pagar? ¡Cálleme ese guajolote emplumado, Don José! ¡No hables, Diesel, por favor, ahorita! ¡Yuny, estoy hablando, te estás hablando a ti! ¡Guajolote emplumado, tú! Seguro que las andes de igual, hay que ir a una tele para su tía. ¡Ay, ay, ay, ay! Voy con Luisa. ¡Gracias, Andrita! Ella dijo que necesidad. ¡Yep! ¡Mira, Luisa! ¡Ya solo hace falta! ¡Necesidad o necesidad, Luisa! ¡Oh, yo ni he votado! Sí, bueno. ¡Buenos días, Don Cheto! ¡El amor de mis quincenas! ¡Hola, bebé! Dígale que es una necesidad porque el muchacho tiene, si no es agradecido, si no tiene dinero, él busca la ayuda. Dígale ese, es una necesidad. Y dígale ese, ojos de vaca, cursienta, que se calle la boca, en vez de que ayude a la gente, esquetas de calzones rompidos, que ayude, que ayude, nomás está diciendo que no, dice, es una necesidad, Don Cheto, el muchacho tiene voluntad de ayudarle a sus tíos y no tiene trabajo y eso, eso es bueno para él. ¡Ya acabó! ¿Para qué estábamos en misa? ¡Ya te dijo vaca, cursienta! ¿Por qué? ¿Por qué me dicen así? ¿Por qué? ¿Por qué me atacan? Yo no entiendo por qué conmigo, por qué, por qué, por decir la verdad, por decir la verdad me atacan, por decir la verdad se burlan. ¡Crucifíquenme como Jesús! ¡Crucifíquenme por decir la verdad! ¿Él así murió? ¿Crucificado por decir la verdad? Pues está bien. ¡Crucifíquenme, pues! ¡Ya! ¡No te reírculo! ¡No se ha exagerado! ¿Por qué eres tan dramática? ¡Tan dramática! ¡Qué gelatisnada, china! ¡Por favor, me! ¡Dávalese, mona! ¿Estás llorando, eh? ¡Crucifíquenme como Jesús! ¡Dici! ¡A ti, pa' ya! ¡Ya no sé si rirme! ¡No sé si rirme, van a estar! ¡Voy con este José! ¡José, el dinero número 7 y José! ¿Por qué chilla? ¡No sé! ¡José! ¡Necedad o necesidad, hijo! ¡Ay, ay, ay, don Cheto! ¿Qué te dicen? ¡Mire, don Cheto! ¡Ya la gente no haya cómo molestar el segmento, don Cheto! ¡Ese segmento es necesidad o necesidad, don Cheto! ¡O lo contrario! ¡Pero no nomás es para burlarse, don Cheto! ¡Es como una burla, don Cheto, que tienen! ¡Para alguna gente que de adebera necesite! ¡Ok, está bien, José! ¡No dijo ni más, pero dijo ni más! ¡Dijo necesidad! ¡Voy con este César, línea número 8! ¡César, necesidad o necesidad! ¡Ahí vamos! ¡Ay, ay, 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 don Cheto! ¡Yo estoy de acuerdo con usted, don Cheto! ¡En una cosa nada más! ¿En qué? ¡En que uno viene del cerro bajado a tamborados, usted! ¡Y usted es la tambora! ¡Era usted de acuerdo con usted! ¡Ya lo regañaron, viejo! ¡En lo demás qué! Don Cheto, por favor, el señor lo que necesita es dinero, no una televisión para estar sentado, es una reverencia. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Alguien que ya abrió los ojos! ¡Alguien que despertó! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Abran los ojos, señores! ¡No es posible! ¡Con una llamada más! ¡Consíganle, jale al señor, es lo que necesita, no una méndiga tele! ¿Quién crees que está en la línea telefónica? ¡Ay, no empiece esto! ¡La conciencia del chino! ¡Me imagino que es Doña Mari! ¡Doña Mari! ¡Doña Mari! ¡La tamalera! ¡Ah, vieja huevona! ¡A ver, a cuántos los tamales, apúrese, por favor! ¡A quién más! ¡Tráigase la docena aquí para Don Cheto! ¡Gracias! ¡Vámonos, viejón! ¡Ya sáltela! ¡Doña Mari, vende usted tamales! ¡Está loco el chino! ¡Yo cuál es el que me los está vendiendo porque yo no hago nada! ¡Es usted una mujer huevona, como él lo acaba de decir! ¡Ofendiendo a usted! ¡No! ¡No, no, Don Cheto! ¡A mí me gusta cocinar, pero tamales no hago! ¡No es lo mío! O sea, ni tamales, no hacen nada en la vida. ¡Doña Mari, explíquela a este bueno panada que se dedica a usted! ¡No, no, no, lo de ella no son los suyos, no son los tamales! ¡Sí, lo de ella es molestar! ¡Lo de ella es molestar! ¡Hablar a la radio este programa tan perrón y molestar y caer mal y que la gente la odie! ¡Doña Mari! ¡De verdad, a usted le gusta caer gorda a la gente! ¡Méndigo tepocati de charco de rancho! ¡Estás mal tú! ¡Tú no tienes sentimiento! ¡Por eso todo quiere ser negativo tú! ¡Pero entonces usted está diciendo que es una necesidad! ¡Una necesidad! ¡Ese señor tiene buenos sentimientos que quiere ayudarle a su tío! ¡Ojalá ya sí fueran mis sobrinos! ¡Ahí está! ¡Igualá! ¡Hasta el lado! ¡Sí, es cierto! ¡Buen punto, doña Mari! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, es cierto! ¡Es la verdad, Chino! ¡No todo el mundo! ¡A mis sobrinos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya le metió el clavo a los sobrinos! ¡No, Cheto! ¡Eso no sirve! ¡Ya tenemos el veredicto! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí, señores! ¡Con una cantidad impresionante y de votos el día de hoy, Mario! ¡Esperate, espérese, espérese! ¡Don Cheto, es que no, no! ¡De verdad, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Don Cheto! ¡Televisiones aquí! ¡Aquí la gente hasta las tira! ¡Compadre, Mario! ¡Te estoy dando otra solución! ¡Le quieres comprar una tele! ¡Mire, Don Welfare! ¡Le voy a hablar así! ¡No es de payaso! ¡Que soy Don Cheto! ¡No son Welfare! ¡Don Welfare! ¡Que vayas! ¡Mire! ¿Cómo le digo? ¡Mario! ¡Agarra tu carro! ¡Porque me imagino que tienes carro! ¡O no ha de tener carro! ¡Oh, vete a los callejones! ¡Baste! ¡Juro que vas a encontrar más de una tele! ¡Porque hay teles y las tiran, Don Cheto! Aquí, por ejemplo, las que ya son de cajón, las tiran, Don Welfare. ¡Don Welfare! ¡Hágalo entender, Don Welfare! ¡No! ¡Tengo el veredicto final! ¡No tires dinero a la basura! ¡Agradezco a la gente que habla aquí a Don Welfare y a Don Cheto Alaygris para dar su opinión! ¡Y el público ya votó! ¡Y ha dicho que el amigo Mario y sus 500 dólares para una televisión para su tío que ahorita está sin trabajo! ¡Es jardinero, pero se le acabó el trabajo! ¡Ay, ay, ay! ¡La gente ha dicho que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me gusta que me remedien! ¡Va a ser media tenebrosa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, él nomás quiere ayudar a su tío que le hizo el paricutín cuando él llegó aquí, hombre! ¡Nomás tiró a esquina! ¡El compa le tiró a esquina! ¡¿Por qué seamos tan malos?! ¡Pero yo no tengo aquí ninguna injerencia, señores! ¡Simplemente soy el vocero de la gente! ¡Y ustedes han dicho que el día de hoy el caso de Mario es una! ¡Ya le bajaron la lana a Don Welfer! ¡Es una! ¿Qué, Don Chota? ¡Necida! ¡Oh, pues! ¡Con un 75%! ¡El público se... ¡Chihuahua! ¡Se fue por el lado de que era una necedad! ¡Más de 600 votos! ¡Pero las llamadas ganó necesidad! ¡Sí, pero en Facebook no! ¡Pero en los Facebook no, ni en el Twitter! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Cuál, ay, ay, ay! ¡Mira, Don Welfer! ¡En buena onda! ¡Véalo! ¡Lo positivo! ¡Mario! ¡Ya viste soluciones! ¡Vete a las callejones! ¡Vas a encontrar teles! ¡Oh, pero ha de querer Curveada! ¡Y ha de querer que sea un Smart TV! ¡No, señor! Si esto es una necesidad, agárale una tele de estas de cajoncito para empezar si es que le quieres dar una tele. Pero de compas, lo que necesite y te va a agradecer tu tío es trabajo. ¡Búscale, jale! Y si no, te doy una compañía que yo aquí luego digo al aire y te dan jale. Gracias, Don Cheto. ¡Don Welfer! ¿Qué? ¿Don Welfer qué? ¿A poco sí le vas a estar diciendo todo el programa, Don Welfer? Es muy payaso. Bueno. Bueno, y no se te olvide el libro. Es muy importante el de Cuauhtémoc para superación personal para que tu tío se supere. ¿Tú ya lo leíste? No, no, pero hay gente de superación que la gente lo lee. Exacto. Bueno, ya es más. Te voy a ir de la chiquis. La chiquis la otra vez que vino me dio su libro. Te lo voy a regalar para que se lo des al tío. El libro de la chiquis. Regalado aquí. Regresamos con más de Don Welfer. ¡Cállate! ¡Vámonos con música! Con Don Cheto al aire. Inventa nuevo reto viral entre los chamacos. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues al volver les digo cuál es. Don Cheto. Bueno, cada vez se inventan nuevos retos virales, Don Cheto. Y este, para mi gusto, se me hace absurdo, pero bueno, les voy a contar. No, es que está la loquera de la chavalada, pues, vale. Nomás por no dejar, Don Cheto, porque está popular esto. Pues el nuevo reto, nueva moda, Don Cheto, que están haciendo los chamaquillos durante los recesos, el receso es lo que dicen aquí, el recreo. El recreo. El recreo allá en nuestros países latinoamericanos. Pues es meterte a la boca un montón de lápices o plumones o lo que sea y a ver a quién le caben más plumones en la boca. Así como ataca. Se quedan como mona con la boca abierta y llena de puros plumones. A ver, ¿cómo? Así. Uy, ahí está así. A ver. Como bloco. Ahí están dos les caben. No, ganan acá estas dos. La Betty y la Gisela. Entonces, ¿cuál es el punto? Betty, ¿qué hocico de caimán aquella? A ver, Betty. Jalao, 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 Betty. No, a ver, Betty, jalao. Entonces, ahorita traes a loquera, los chavalos. Sí. Ah, ¿cómo hay gente sin que hacer en este mundo? Vale, hombre. Y pues se toman la foto, la suben en las redes y se retan unos a otros a ver quién le cabe más más este lápices o plumones en la boca. No cabe duda, Vale. No, no quiero ver yo. ¿Quiere que le enseño? No, pues sí está bien. Yo no me quiero imaginar nomás de que lo que es estar sin que hacer estos chiquillos. Voy a tener que checar muy bien a Briancito que va a la escuela. Ajá. Que no andes con él, a decirle, no andes con él, tú, re, tus hijos, tú. Pero sí podría ser medio peligroso, ¿no? Tú no andes siguiendo a esta gente, gente loca, pero pues lo ven en la tele, lo ven en las redes sociales, ven que uno lo hace y pues ahí van también los chiquillos de Atarantá. ¿No lo quiere tratar? No, al rato vas a ver, no va a faltar uno que se jugó. A ver, ¿cuántos le caben? A ver. A ver, a mí. A yo con estas jetas de caimán que tengo ahí. A ver, háblala. Yo creo que unos de esos, de los 24 colores de la brujita, de esos me caben a mí. Con tu caja la huella. Oiga, pues vamos con Ingrid Lasper, Noticias del Tere el día de hoy. Ingrid. Hola, hola, mi querido Don Cheto. Los saludo hoy miércoles 12 de julio. Les cuento que el dólar está a 17.83 pesitos. A la compra, 17.51. A la venta, 18.16. Saludándolos acá desde el Tere y con toda la información. Ay, ese penal de Acapulco volvió a las andadas. Acaban de matar a 28 allí, hombre. ¿Y ahora qué sucedió, Ingrid? Efectivamente, como dicen, por ahí volvió a las andadas porque les decíamos que apenas habían entrado las autoridades para determinar pues cómo poner en orden el lugar cuando resulta que después de esta riña llegaron algunas autoridades a pues hacer una inspección y apenas tres días después de esta masacre ya se habían encontrado diferentes cosas como varillas, puntas de pelapapas, cuchillos, jeringas, alicatas, cortaúñas, les confiscaron televisores, bocinas, ventiladores, grabadoras, celulares, frigobares, teléfonos también para poderse comunicar al exterior, grabadoras y algunos armas punzocortantes que obviamente es lo más peligroso porque hay que recordar que esta riña a pesar de que se dice que sí hubo balazos así fue como se dio la masacre y encontraron picos de asadones, serruchos, seguetas, martillos y toletes incluso hasta resorteras así que bueno pues terrible para que luego no ande diciendo una tiendita de inconveniencia de el seto como estuvo de que de que de que se murieron tantos pues ahí hay armas al por mayor en este en este penal y ya nos había comentado usted que es un penal que no es de los más seguros de México de hecho tiene una muy baja calificación Ingrid y esto es lo que sucede si en los penales de máxima seguridad llega a pasar no en esta magnitud pero se imaginen uno que está así tan descuidado como el de Acapulco miren nomás en que puede acabar como anda el caso de Duarte y México y la extradición y todo eso Ingrid bueno pues ha dado un giro recuerden que usted y yo Don Cheto como dicen piensa mal y acertarás hemos estado dudosos del por qué está tan tranquilito bueno pues primero vamos a empezar con la confirmación que se dio esta mañana de la extradición que va a ser este próximo lunes se pensaba que quizás podría ser el día de hoy o mañana no va a ser hasta el próximo lunes sin embargo ya podemos empezar a entender dónde viene la cola que le pisen Enrique Peña Nieto en el caso de Javier Duarte que puede ser este as bajo la manga que lo tiene tan tranquilo la semana pasada resulta que Cervantes Andrade que es el procurador general de la república y obviamente es gente de Enrique Peña Nieto se encontró con el único que está todavía suelto que es un diputado federal que no lo han podido quitar el fuero y por eso sigue libre pero es el ex tesorero de Javier Duarte cuando se lo encontró dijo que era necesario que le dieran una cita para platicar porque él estaba seguro que le iba a salpicar el aceite cuando se lo aventaran a los ojos esa fue la frase que utilizó ¿qué fue lo que pasó? pues dijo que había que recordar que circuló en redes sociales y en muchos medios cuando se le había mandado cerca de mil millones de pesos desviados en 2012 del gobierno del estado de Veracruz a la campaña de el presidente Enrique Peña Nieto dicen por ahí que también se encontraron 20 millones de pesos en un avionete en el aeropuerto de Toluca también en plena campaña presidencial que decían que venía la aeronave desde Veracruz también y que Javier Duarte dijo que se trataba de recursos que se habían pedido para hacer una serie de programas entre las dos entidades sin embargo sabe que este dinero iba más bien para la campaña de Enrique Peña Nieto así es que bueno no se sabe si se le va a dar o no la audiencia a esta persona pero parece ser que las bajo la manga que tiene Javier Duarte es que metió muchísimos millones de pesos en su momento para la campaña de Enrique Peña Nieto entonces de alguna manera se siente que a lo mejor va a estar protegido o la gente pensamos de que a lo mejor sabe cosas que van a que va a usar a su favor para no para tener un arresto domiciliario cositas así ya se sabe Ingrid cómo se manejan las cosas claro van a llegar a una negociación para decir si no quieren que salpiquemos al presidente y nos quedemos callados bueno pues estas son nuestras negociaciones estos son nuestros puntos así es que bueno pues por ahí la cosa oiga Ingrid en Jalisco se habla de que uno de los carteles que operan ahí ya está cobrando también piso a los médicos que hay de cierto en esto así es en Tijuana el cartel Jalisco Nueva Generación resulta que por un lado ahí en Tijuana ejecutaron al güero vinculado al cártel de Sinaloa resulta que fue ejecutado con arma de fuego llegaron alrededor de la una treinta ahora las autoridades y lo encontraron ya tirado en el suelo con tres balazos en el abdomen no se sabe si fue un ajuste de cuenta sin embargo no fue ninguna persona de la policía ni nadie que estuviera detrás de él a pesar de que había estado durante siete ocasiones ya hasta la fecha en el reclusorio y había salido por diferentes cuestiones en esta ocasión si lo estaban buscando pero no fue para detenerlo fue otra persona quien pues lo hirió y ya cuando llegaron ya fue demasiado tarde así es que muere esta persona del cartel de Sinaloa y resulta que también vendieron la nota de que hay paramédicos y médicos que se están quejando de que ahí el cartel Jalisco Nueva Generación en Tijuana les está cobrando cerca de diez mil pesos al mes a cambio de protección ya mataron a un joven médico ya mataron a una doctora levantaron a varios médicos jóvenes pidiendo diciendo más bien que como no les dieron el pago del cobro de piso eso es lo que les iba a pasar llegan y les dicen cómo son sus familiares en dónde viven cuál es su rutina los atemorizan y pues obviamente ellos están temerosos porque la autoridad no ha hecho absolutamente nada ante las denuncias y ahora resulta que hasta los profesionistas normales comunes y corrientes como ustedes o como yo vamos a tener que andar pagando derecho de piso a dónde vamos a parar don Che ay 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 pues tristemente sigue sucediendo estas cosas Ingrid le mando un abrazo grandote y mañana nos volvemos a escuchar mi güerona chula claro que sí rápidamente a David Sánchez y a Quique Luna que nos pidieron ahí en el Instagram saluditos saluditos y bueno pues un besito para todos hasta mañana don Cheto hermoso gracias chulada noticias del terreno todos los días desde la Ciudad de México con Ingrid Asper a ver a ver a ver a ver que la Giselle nos va a contar algo que nos va a dejar con la boca abierta ay don Cheto sigue la explicación del del faiz a ver tú don Cheto la ciencia la ciencia afirmó que los hombres que tienen una mujer más joven que ellos alarga su vida ya fue comprobado dice que no necesariamente los hombres este se fijan en una mujer precisamente por su belleza obviamente pues si tiene que haber una atracción pero que a ellos le llama mucho la atención esa juventud esa energía entonces se comprobó don Cheto después de este estudio que se hizo que en general los hombres que tienen parejas más jóvenes tienen vida más largas y en mejor salud pues física que si tienen a una de su edad o más grande que ellos ay 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 no me diga yo tenía una de 20 y la dejé ay 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 y te quedas con la bueno entonces ahí está la que yo voy a decir una cosa y voy a ir muy fe en el radio mejor me la voy a no 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 entonces el hombre que haga con más mujeres más jóvenes les ayuda les ayuda les ayuda a sobrevivir pues tener una vida más larga y mejor salud mejor salud dicen los sabios pagar tu viejo ratón pagar tu viejo ratón nuevo y uno que pensaba que la mujer joven le chupaba la juventud a uno la juventud al señor pues al de mayor edad no 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 otra cosa hay muchísimos sus términos que usan y luego la pausa que hace la juventud pues la juventud pues ustedes pues que están maleados de la cabeza no 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 la mujer que chupa la juventud del hombre entonces ahí está la cosa eso que quiere decir que el hombre debe andar con más jovencilla y las mujeres también con uno más joven también puede ser claro yo creo que la mujer la mujer de edad que anda la mujer que está más grande que el hombre que anda con uno más joven pues también de alguna manera se transmite se rejuvenece ella se rejuvenece su segundo aire don Chato se rejuvenece sí señores o tres o cuatro o cinco aires desde Drácula verdad desde Drácula que la de Drácula siempre la sangre de las las decían Isabel Batori esta condesa sangrienta que existió en la que era una mujer ¿en dónde? no lo entendí entonces la 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 Isabel Batori que era esta esta condesa o reina que era sangrienta pero porque era sangrienta porque ella quería tener ser tener la eterna juventud y alguien le dijo una vez una bruja le dijo que la fuente de la eterna juventud era bañarte con sangre de jóvenes vírgenes entonces ella mandaba a traer a robarse a las vírgenes del pueblo a las mujeres jovencitas para matarlas desollarlas y bañarse con su sangre todas las noches de luna llena ay no 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 y cuando ya descubrieron a esta mujer a Isabel Batori pues le descubrieron quien sabe con cientos de mujeres asesinadas jovencitas vírgenes porque le habían dicho que la sangre y de la juventud pues era de una mujer virgen era lo que le daba poder a lo mejor en caso del del hombre pues es algo tiene que ver con eso de Batori ¿verdad? quien sabe a mi no me hagan caso yo estoy loco ¿de qué dije yo? del de la del de ella que ya nos andamos yendo mañana es juevesito jueves de misterio mañana es jueves de tumbaburros entre otras muchas cosas ¿de qué hora se iba a ver jueves de misterio? es que prehabido no el jueves pasado lo canceló se canceló por las llamadas no te acuerdas que vamos hablando de tesoros y que no vaya a llamar pato que se agüita por llamadas no yo dije mi historia de mi tesoro y luego cuando fuimos a las llamadas tuvimos un problema técnico y ya no hubo la llamada si quieren repetimos ese mismo tema que es un tema que a mi me ha pasado deberíamos don Cheto de los tesoros de la gente que se encuentra dinero mañana mañana vamos a hablar y que hay fantasmas ¿no? es que mañana fue de los tesoros que quedó pendiente y por el otro jueves que no sirvían los teléfonos ok lo voy a apuntar aquí pero no chilló don Cheto no chilló ¿cuándo chilló? el jueves pasado lloró don Cheto lloré un poco porque no sirvían los teléfonos me frustré me frustré ¿frost? me frustré ¿froste? ¿froste? ¿como frozen? me frustré o sea frustrar es una cosa frustrar es frustrar es frustrar sí pero quedarse congelado es lo que es frustrar frustré yo me frustré o sea es con frustración me frustré pero en congelado que no se podía mover te da gracias Chino nos vemos don Cheto este tengo una historia de supervivencia bien perdona ay no nos importa no nos importa gracias de verdad no nos importa para la gente mañana no la cuentas ¿va? está bueno pues mañana conste mañana va la chance mañana va la chance oyeron todos mañana va la chance ahora Chino se la sacó con la de crucifiquenme como a Jesús dice el mendigo ¿qué? 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 que no ve que besan a Jesucristo cuando la enteran no voy a hacer está ahí no gracias Giselona gracias gracias a nuestra amiga Betty gracias porque los operadores ya pisas ahí que hace imposible este programa digo Fahir y el Chapi hace imposible ¿qué es posible? ellos juntos hacen posible este programa así que el programa ya estoy ahí pues a mí también ay no veamos mañana familia los quiero mucho mañana nos escuchamos gracias por su preferencia los amamos habiendo tantos programas tan buenos usted por alguna razón desconocida que no nos interesa investigar se queda con nosotros muchas gracias sigue escuchando el aire